Hagamos un muy piñoso show Hey banda bonita Usuarios del internet Gente nerd, gente forera Gente que Sabe, sabe lo difícil que es Hablar con la familia de temas Del internet, gente que recibe piolines Por la mañana en Whatsapp Y piensa que es perfectamente normal que nuestras tías O mamás hagan piolines Porque se han puesto a pensar La labor que es Desarrollar esos piolines Como que alguien Se tiene que sentar a dibujarlos Me explico y luego ponerlos y el buenos días Y todo eso, y eso es cuando son piolines No sé si les ha llegado, me han llegado powerpoints de familia Así de, el día de hoy va a ser Un día muy bello, porque tú quieres que sea Bello, y es de quien hizo Todo eso, güey, o sea Quién está desarrollando, en fin Ser ustedes venidos a roja el show que se hace Desde mi casa, donde yo produzco absolutamente Todo, entonces si ven que las cosas Funcionan o no funcionan, es mi culpa Si ven que las cosas están Como medio atrasadas o Descuadradas, es mi culpa Y si ven que me distraigo, pues es mi culpa Porque de hecho justo cuando digo yo Es yo, o sea las luces Estoy en mi casa, estoy transmitiendo Desde esta laptop Todo se organiza a mano Pero pues, para los que no saben O las que no saben, este show justo se hace Una vez a la semana, los lunes en la noche A veces los domingos, a veces los martes Vamos a tener un festivo, entonces voy a tener que correr y ajustarme según eso Para nada más vernos El show está en vivo en varias plataformas Estamos en vivo en youtube.com diagonal of course Twitch.tv diagonal of course, facebook.com diagonal of course Y en mixer.com diagonal of course Y gracias por llegar cada cual Desde sus respectivas plataformas Si usted tiene dos segundos o tres Para decirle a algún tío, primo, abuela, amiga Algún cercano o algún lejano O algún gran enemigo que este show está en vivo Lo aprecio, no es más Pero bueno, hoy justo estamos Hacenando nuevas gráficas Y cosas divertidas Que espero que funcionen Porque son tan complejas De hacer como las estoy haciendo Porque están animadas Y luego son archivos bien pesados Y obvias, mi computadora, memoria Y todas estas cosas Que no sé si va a poder hacer todo el show completo Esperemos que sí Porque si lo sobrevivo Me consideraría una persona cool La semana pasada no pude Entonces tuve que usar las gráficas anteriores En fin En fin Como sea, justo Como estamos en varias plataformas Cada cual tiene sus respectivos sistemas de chat Y a mí me gustaría pensar Que esto es más una conversación Que un show Yo vengo acá Porque les veo a ustedes Veo que están aquí Este Gea Ultra Cat Brandon Gaspar Y el Cinecolas Melquiades Está René Por ahí en el chat Te amo René Está mi hermana Está Ana Laura Vélez Está La Ved Está Javier Villarreal Felicita Torres Y pues bueno En fin Esto justo se trata acerca de nada De platicar acerca de las cosas de la vida Y pues también Como estamos en varias plataformas Hay diferentes sistemas de monetización En cada plataforma Entonces pues miren Yo aprecio Y uso Y aplico todo el dinero Que me dejan con sus abrazos financieros Para pues mejorar este show Justo Estas plecas Este trabajo Las cámaras Las luces que uso Todas estas cosas Literal llegan de sus donaciones Yo comencé haciendo este show Con una webcam Por si lo quieren ver Desde el comienzo En el canal lo van a encontrar Y pues la idea es No más Darnos como cariño y amor Si ustedes dejan abrazos financieros Solemos O nos gusta Darnos un poquito De tiempito Para celebrarlo Y lo mostramos Poniendo piñas en el chat Porque no hay nada más bonito Que regalarle una piña a alguien No sé si no lo he intentado alguna vez Es más Puede ser una espectacular estrategia de ligue Lleven una piña a ustedes Si están en la prepa O si están en la universidad O hasta en el trabajo Si quieren Dejenle una piña En la mesa a alguien A menos que usted Viva en Argentina En cuyo caso No le regalé piñas A absolutamente nadie No lo recomiendo Pero bueno Y pues justo También me gusta No más darme una pequeña repasada Por la gente que se suscribe También a los sistemas De abrazo mensual De cariño y amor financiero ¿No? Entonces Pues a la gente Que me apoya Desde el Patreon Un abrazo Ana Analógicamente Trini de Patacoins Maritza Bernabé Cabeza Olmeca Francisco Godínez Aker Rubio Rosaurio Rosaurio Rosauri Y mis gracias Por ser parte de esto La gente que se suscribe Desde el YouTube Que cada vez son más Muchas gracias Sammy Rijillo Jason Freddy Merchan Has Tony MQC Arturo Ale Jenny Ramírez Divino Muchacho Fabián Ramos Julio Hurtado Edgar Riego Bruno Alfaro Tatoso Leonardo Tejeda Pastel Coco Ay Sira Strange Gracias 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 Por ser parte de esto Y también la gente Que está en el Twitch El tipo Y dale Caro Caro de paso La van a ver por aquí Y por allá Caro es La moderadora del chat Es el martillo más cool Que hay en todo el internet Y entonces pues También hay dos o tres reglas Que se usan en este chat Nomás para poder mantener Como la cordura Porque a veces Pues si hay gente Que esto es bien raro Pero tiene tiempo libre Y le gusta Ir a ver a gente trans Y luego comentarle De sus genitales En una evidente prueba De que no están obsesionados Con los genitales No, eso me divierte mucho Que suceda Entonces pues bueno Gracias Caro por estar acá Denle mucho cariño y amor De hecho Caro En una época estaba vendiendo De hecho swag de roja Y de cosas del stream De Caro Y conozcan Conozcan a Caro En general Pero bueno En fin Este Dice G.A. Rosario Es como un hombre Youtuber del 2012 Un poco Y me dice ¿Qué piensas de que 5G Llega a México Hasta el 2025? Pues es que Sabes que La inversión para 5G Es inmensa A comparación De todo lo demás Unión Montes Dice que le gustan Las más cortinillas Muchas gracias La dibujanta dice Piñas son golpes En España Argentina Exacto Puede ser Que regalarle piñas A alguien Sea un positivo En algunas marcadas situaciones Pero no en todas Entonces no lo dejo Como comentario O como consejo general Pero bueno Dice Ultracat Ah si nomás Traigan piñas Y luego piloncillo Y unos días después Y ahí te pache Y ya estás Exacto Así las cosas Pero bueno En fin Eso es lo que es este show Antes de arrancar Me gustaría Nomás hacer un poquito Promoción desvergonzada Solamente porque Si no lo hago ¿Para qué tengo show? No Cosas que pasaron Esa semana Que me gustaría Nomás mencionarles A ustedes O invitarles A que sepan Que sucedieron Estuve esta semana Con las Pixel Beats Para los que no ubican A las Pixel Beats Básicamente Primero que todo Pixel Beats Es de donde viene El tema de la piña Entonces tienen Un buen de cosas Bien bien pinches bonitas Las Pixel Beats En general En sus canales Quienes son En sus streams Hicimos un chingo de cosas Platicamos de videojuegos Que era de lo que hablamos Antes Fue muy bonito Las amo Es como Fue Es muy Especial para mí Poderlas ver otra vez Y la verdad Es más Vean ahí Como a mi derecha Ahí está Creo que le llaman Señor Piño Es la verdadera Un peluche de piña Que es A ver si lo estoy abrazando Pero creo que no salió En el stream Es la verdadera piña Que se da Cuando te quieres felicitar En el stream Entonces Bueno Estuve allá esta semana Grabamos súper bonito Dense una pasta Por su canal Por si quieren Antes hablaba mucho De videojuegos De hecho Colecciono Consolas Y es un tema Por si no lo sabían Luego a veces pongo Tweets de lo que tengo acá atrás Y me comienzan a decir Ay que chingón Porque todavía tienes un Gameboy Y yo Uno güey Tengo No mames güey Pero bueno El caso Dice la dibujanta Anduís en todos lados Un poquito Elisa dice Que le gustan los nuevos gráficos Muchas gracias Cristian Méndez Dice Conoces Campeche Estuve en Campeche Y tengo que volver Es un hecho Así los carreras Está llegando No te preocupes No te preocupes Todo muy bonito Y pues así las cosas Luego otras cosas Que pasaron esta semana También estuve en la octava Y la octava Primero que todo Entrada a ir a la octava Ya es todo un tema Porque están pasando Por una crisis de canal Porque se fue como su Bueno se les fue un talento Muy público Y entonces fue tema Y me llevan a hablar Acerca de la cultura digital Y yo Miren cuando fui Yo pensé Claro Esto es un canal De lo que era tele Que ahora está transmitiendo En YouTube Que chido güey Para mí eso es súper cool Es como la saga Me explico Es gente que viene de la tele Ahora está bien Entonces hablamos mucho De cómo la tele Me Y la radio Me Y luego voy saliendo Y veo en mis tweets Te acabo de escuchar en la radio Y yo no mames Que estaba en vivo En la radio güey Estaba en Radio Centro Creo que estaba bien pinche güey Y se me pasó del total Que evidentemente Lo van a poner en otros lugares Hubo gente que luego Me vio en tele Entonces pues pena Pero Y alguien lo puso Por ahí en los comentarios Que creo que me Creo que Está como aquí En los primeros comentarios Que me decía Aquí está Gina sin patria Dice la tía Ofe Diciéndole a la radio Que no es un medio masiva En su casa Entonces pues sí Eso pasó Y así las cosas Este Pero pues bueno Si lo quieren ver Ahí está Y la verdad es que Le tengo mucho cariño A Ricardo Rafael Es un entrevistador De esos chidos Y además Llegamos sin tema Me explico Entonces como que Se organizó todo Sobre la marcha Y fue emergente Y eso le tengo mucho aprecio No es que no quiera hablar Del tema trans La verdad es que Yo siempre llevo El tema trans puesto Y la bandera puesta Y llego Y no Es parte de mí Pero me da algo bonito El corazón Cuando quieren nerdear Porque igual Y nerdeamos de genética Y vuelve el tema trans Me explico Pero me gusta mucho Que no sea Cuéntanos tu historia de vida Si no es más como un A ver Hablemos acerca de La sociedad Filosofemos Pero bueno En fin Dice Eduardo Que habla Del desabasto De medicamentos De VIH Debería saber más De ese tema Pero sabes Es que hoy me buscó Alguien Justo de una empresa Que hace Estos medicamentos Entonces va a tener Más información Ojalá la próxima semana Y es una lástima Pero bueno Si hay desabasto Y de hecho También hay desabasto De hormonas Pero bueno En fin Dice Persona X Es realmente gratificante Alcanzar a ver Uno de tus directos En directo Gracias El que dice Que me vio en YouTube Gracias Karen Yepes Dice que me vio en la tele Wow Aaron Barraza Dice La octava no tarda en reventar Y lo siento por los trabajadores Que si cobran La octava Son muchos Son muchos De hecho Una de las cosas Que más me impresiona De este tipo De producciones Es Nada de mentir Es una buena producción Me explico Es profesional Ahora al otro lado Si se pasan por acá Van a ver el Marcado green screen Como que siento Que se pudieron O sea Pudieron haber Dejado una mesa Sin fondo verde Este Se nota mucho más Cuando ven el video Y tal cual Y como que siento Que la calidad No es tan chida Para la cantidad De producción Que hay Como que Yo Les puse un tweet Por ahí Que decía Que siempre que voy A estos lugares Como que me da Este tema De wey Son dos personas Por cámara Y hay una persona De maquillaje Y eso está En medio normal Pero luego Hay como tres personas Viendo así como Este es madre Que tienen como nueve Cámaras Y pantallas Y están como En esta habitación De la situación Como donde ven Que está pasando Una cosa Que si admito Que digo Ok Que chido Y esto Yo no lo podría Hacer en vivo Es que Justo A medida Que yo voy Presentando Van subiendo Plecas nuevas No Entonces como que digo Algo Y a la esencia De cada uno De los medios De comunicación Esto todo se hace Según lo que se está diciendo Pues entonces En ese caso Si digo Ok Ahí si le están metiendo Ganas No Pero al otro lado Siempre me queda Con él Y yo hago Tanto de esto Pero sola Entonces Este Digo No No es por echarme De flores Sino es más como De Wow Como hay De staff extra En la tele Y eso puede ser chido No sé Pero bueno Dice Porque dice Desabasto De hormonas No es general Es más bien Que mucha gente Me ha comentado Donde se consiguen Y alternativas Y eso En clínica Condesa A veces De vez en cuando Tiene desabasto Naturalmente Quizá no tiene que ver Con la 4T Entonces Eso es otro tema Perdón Le quiero dejar un abrazo Especial a Rafael Longines Reyes Que dejó Un abrazo Muchas gracias Piñas para ti Piñas especiales Para ti Te cuento Que el fin de semana Pasado En Martín Pata Argentino Hubo un acto De audio LGBT Un evento Donde cantó La Prohibida Qué lástima Le pasó algo La Prohibida Chale Este Dice You talk so fast Lo siento Adrián Alvarado Dice Mis audífonos Se mueren Es por el audio Acá O porque se mueren En general Y Ana Laura Dice Que soy la única De menos de 30 Puede ser Adrián Alvarado Ahí el audio es normal O más bajito Le puedo subir Un poquito más Al audio A ver si ajusto Un poquito Que va a ser un desmadre Porque ahora Todo el video Va a quedar corrido Puede ser Pero bueno Espero que Que no sea tema De ahora en adelante Ok En fin Entonces Pues eso sucedió Y luego la otra cosa Que sucedió Y esto Este Lo seguiré mencionando Yo creo que semana Con semana Es tenemos un nuevo Video Este De roja De mini roja Mini roja Es Este show Pues como se hace En vivo Levanta muchos temas Y entonces yo A veces O antes Estaría como decir Ay no viste el roja Cuando hablé De la inteligencia artificial Y la banda así De ¿Cuál? No Y como que Tengo temas Que luego Como que están tan Perdidos Es que mira Entra aquí Le das a adelantar Al minuto 45 Y entonces Ahí vas a ver Cuando comienza Pero ignora Lo del chat Y luego vuelve No Es bien complejo Entonces decidí Hacer videos Pues por sí solos Y entonces Levanto los temas Que levanto en roja Uno por video Y los pongo acá Tienen una cola De publicación Completamente diferente A roja Van en desorden De lo que está pasando Acá Aunque son los mismos temas Y pues tengo uno nuevo Donde estoy hablando Del tema De la carne sintética Que es un tema En particular Que yo he presentado Acá muchas veces Y que traigo Muy como cercano El corazón Porque no es que Quieras ser O necesites ser Vegana o vegetariana Pero desde el Si se puede Sería chido Es un tema Más como de La industria De la carne es ruda Y entonces Pues qué bueno Que hay alternativas Y presento eso En fin Dice Adrián Alvarado Que se escucha Todo bien Gracias Dije que le gusta El pin de arcoiris Este pin de hecho Lo hace Charly Porto Carrero Que por si no lo ubican Seguro si lo ubican Charly Porto Carrero Este es más Hace Charly Gamers Porque si no lo ubican A él Seguramente Ubican a La familia Pepito Es parte de la familia Extendía Pepito Es una persona Bien pinche cool Hace streams De videojuegos Y hace contenidos De gaming Es bien Le tengo mucho cariño Mucho amor Y pues bueno En su tiempo libre Supongo Hace pins Que Y playeras Ahora veo Con temas de diseño Nerd y LGBT Y entre esas Justo Tiene este pin Que es el que tengo puesto Ahorita Por si no lo pueden ver De cerca El pin De hecho Es de gaming Entonces está bien cool Porque son dos controles De Nintendo Y sale el arcoiris Y no saben Cómo me divierto Con eso Porque para quien No sabe nada De nada Es como Ah que chido Tu pin LGBT No como que Cuando voy a hablar Como con No sé Gobierno Y gente que No saben Y de repente Llega algún Nerdazo Nerdaza Y me dicen No mames Es del NES Sí exacto Justo por eso Es como que Le tengo mucho amor A este pin En particular Y lo consiguen Acá Lo vende Charlie Aquí está En su tienda Aquí Charlie Gamers Gamers Dice Darío Te gustan las dragas Este Yo solamente Te voy a decir Que soy fan Infinita Indivisible Y inamovible De ver a Veracruz Solamente porque Quema su ropa Pero bueno En fin Gabriela Conejo Dice Muchas gracias Muchas gracias Ana Laura Dice Exactamente Me tocó Casi es de que Lo lanzaron Me tocó Brand new ¿Qué chingón? Todavía lo tienes Es chido de considerar Yo todavía Acá tengo uno Ya no es el O sea Ya en medio No se lo voy a alcanzar Acá tengo mis consolas Este Y ya medio O sea No es el mío original De hecho Yo originalmente No tuve uno Mi hermana Tenía uno Y más bien Los comencé a coleccionar Hace como dos años O tres En fin Persona X Si se suena en chico trans Hace poco Gasté mucho Y en una serie Manga con contenido transfóbico Lo siento Lo siento Que chale Y no sabías Cuando lo En fin Eduardo Dice El desabasto de medicamentos Para VIH real Es mi última dosis La verdad Nadie me resuelve Aún no hay día Para que llegue Es una lástima Lo siento Lo siento mucho Es horrible Y no hay nada O sea En privado tampoco Porque sé que no hay Como tipo Clínica con esas cosas ¿No? Pero bueno En fin Lo siento Mil Es este En fin En fin Es un tema Porque lo que más rabia De dar el tema El desabasto Es que luego El gobierno salga a decir Ah es que es un complot Dejen de quejarse Con ploteros Es de güey No espera un momento En fin Chinito dice ¿Qué opinas de las menores de edad trans? Y las menores de edad trans Pues nada Yo quisiera saber Quisieras haber sido una menor de edad trans Pero bueno En fin Mauricio Pula dice Justo vi cuando Yolanda te dragueó Qué chido Sí Roma Queen También es una drag Bien bien pinche cool Que nos estamos hablando desde hace mucho Y nos debemos una dragueada Y también le sigo Desde hace rato Como que también es alguien De estas personas Que digo Güey Qué chido lo que está haciendo En fin La verdad es que el tema De las dragas Para mí es puro amor Pero bueno En fin Todo eso es lo que sucedió Este En este En este En esta semana Para mí Y pues justo lo dejo Así como de Promoción un poquito desvergonzada Y así las cosas Josecito dice Amo tus entrevistas muy bien Me saludas mucho Matu Sí Cuando pueda ver a Matu Maynor Quintero dice Espero que alguna vez logres Ver un mensaje a mí en otras redes Siempre digo que es lo máximo Muchas gracias Muchas gracias Pero bueno Hoy quiero hablar de un tema Rudo Y complejo Y vamos con eso Vamos a hablar un poquito De una historia Horrible Pero horrible Que me compartió Nadie más Y nadie menos Que el verdadero Hígado de Pato Que puede estar en el chat Hígado de Pato Gran coleccionista De videojuegos De El Chavo del Ocho Pero es una historia Compleja Que le topo muchos tintes Raros y difíciles De cosas que No sé si ustedes sabían De esta historia Yo me enteré Hace una semana Y me costó mucho leerla Y verla Y investigar Y investigar Ese tema Para mí Fue Y es rudo Como que De entrada La historia sucedió En 1830 y tantas Entonces no me debería traer Con tanto peso Pero aún así Es una historia De maltrato De alguien De la diversidad Pero maltrato grosso Porque Como que me hace sentir Por lo menos un poquito No sé Me da tantito Tantito De Que qué bueno Que vivo ahorita No Porque además Para rematar Compartimos apellido Y es la historia De Julia Pastrana Entonces El cuento con Julia Pastrana Es justo Es un artista de ópera Que vivió Inumerables justicias Debido a su aspecto físico El tema es que El cuento De su aspecto físico Es rudo De poder seguir bien Exactamente A qué se refieren Ya que no hay Pues evidentemente No hay fotografías De hay dibujos Hay pruebas De como Lugares donde estuve Estas cosas Pero aún así Lo que se le hizo Pues es injusto De por sí El tema es Julia Este Aquí está Nació en Sinaloa En 1834 De una madre indígena Quien justo La tuvo que ocultar Porque tiene un aspecto Muy singular Y lo que le sucedió A esta Julia Es que todo su cuerpo Incluidos cara Manos y pies Estaban cubiertos De vello De cabello Este Y para rematar Tenía doble hilera De dientes Facciones Y miescas Y medía Un metro Treinta y siete Entonces imaginémonos A esta persona Que Saben Que tiene como Esta descripción Y evidentemente Va a llamar la atención Esto porque además Era Julia No Julio Y aún así siendo Julio Hubiera sido tema Pero Lo que sucede Y es que también Pues es la ciencia De su época Es que La levantan Como que Mediáticamente hablando Como una persona Híbrido Y entonces Justo Como se refieren A ella Como si fuera Un híbrido Entre una humana Y un orangután Ok Entonces la llamaban La mujer simio La mujer oso Estas fotos Estas no son fotos Evidentemente Sino son de recreaciones Hay películas Del tema Y pues hay un buen Como de historia Ya relacionada Porque se vuelve Muy famosa Porque lo que pasa Es que Julia Primero que todo Nace Y su madre muere Cuando ya tiene cuatro años Queda abandonada Y si mal no recuerdo Como que la adopta Un circo ya Desde los cuatro O algo así O la toman Y la venden Como entre comillas No esclava Para Aquí tengo el nombre Para que trabaje En la casa Del gobernador de Sonora Pedro Sánchez No todo esto es en México Me explico Pedro Sánchez Y el tema Es que Justo Aquí está Entonces Bajo Bajo Su tiempo Con Pedro Sánchez Se vuelve una persona Digamos que De servicio Pero aprende a leer Escribir Y aprende a cantar Ok Y entonces En algún momento En estos como intercambios De que vamos a hacer Con esta Julia La vuelven a vender La compra el administrador De la aduana marítima De Sinaloa Y entonces Luego La intentan De llevar A hacer una atracción De circo Y en el proceso De Como sus viajes De circo Se topa con una persona Que se llama Teodor Lent Quien Era técnicamente El traductor Que así Con ese proceso Y él se adueña De ella Entonces Primero que todo Consideremos Más que esta mujer Nace Tiene una apariencia Que llama la atención Grosso Y luego A los cuatro Muere su madre Queda a la deriva Y entonces La comienzan a vender Entre varias personas Hasta que acaba En Europa Como esposa De una persona Que la compra Para exhibirla En el circo ¿No? Entonces La presenta Como una salvaje Pero como puede cantar Es que el tema Es que Julia Canta O cantaba Ópera Es una persona Que cantaba Meso-soprano Y entonces La llevan Y la muestran Como este fenómeno Que Llaman O sea Buah Que pega Y que además Ni siquiera Es humana Sino que es Completamente Traída Por allá De las bolsas De las quimeras De cosas Que no deberían De ser humanas Y mira Que bien canta Y que bien baila ¿No? Entonces Eso de entrada Ya me causa Mucho shock Y lo digo Porque Yo tengo un chiste En mi stand-up Yo siempre digo Que las mujeres Barbudas Antes solamente Se sentaban En una silla Y miren Soy Barbuda Y hoy en día Tenemos que aprender A hacer shows De comedia Y presentarnos En streams Haciendo chiste De que pues Como soy mujer trans Pues igual Y fui Barbuda En una época La verdad De todo ese cuento Es que nunca pude Crecer una barba Hubiera sido El peor vato Del mundo De todos modos Por no tener barba Lo que sea Que signifique eso Pero me entienden ¿No? Como que también Esto me llega muy al corazón Porque es realmente La historia De una persona De la diversidad Que digamos Que tiene algo Que es tan visible Que llama la atención Pero que entonces Le dan este trato De Güey eres freak ¿No? Dice Molicatoria Síndrome de ovarios Poliquísticos Con espirula Lactona Dice ¿Cómo saben Que es mujer? Pues exacto Ramón Bobadilla Su tumba está en Sinaloa Ahorita hablamos de eso Dice Tuchan Ultar La transición Humberto Dice Franco Aguilera Sé que no tiene mucho que ver Pero sabes Algo que quedó Caer y yo Cabrón No tengo la mínima idea Dice J.B. Las que están Enfermedad crónica Lo siento Perdón Dice Mayno Quintero Espero alguna vez logres Me un mensaje Yo te había leído Ok Perfecto Dice Luis Pérez Aska Mortician Tiene un video increíble Todo lo que pasó Con su cadáver Y está muerta La matriz Y ahorita voy para allá También Y justo De hecho Ese fue el video Que me compartió El hígado Y pues el cuento Es que De por sí La historia De Julia Levanta muchas dudas Lo que se dice Que tenía Es hipertricosis Hipertricosis Es una condición Que puede venir De mil y un caminos Pero pues básicamente Es esto Bellos En la cara Seas Hombre Mujer Como sea Que te identifiques Vengas Como que se te asigna Al nacer Básicamente tienes Extra bellos En la cara Y esto es curiosamente Común Es un decir Mejor dicho Hay suficientes casos Como para que tengamos Varias fotos Y situaciones Hay muchas personas Que viven con esto Y simplemente Lo lidiaron Por medio de ya Procesos modernos De eliminar Bello ¿No? Porque se puede dar esto Un sin fin De cosas Lo pueden causar Puede ser Y luego la otra cosa Que también llama mucho Me llama mucho la atención De toda la situación De Julia Pastrana Es el tema De lo que se llama Dientes supernumerarios Que se dice ¿Cómo chingados Es eso? Y pues son Estas cosas ¿No? Como que Básicamente tenía Por así decir Dos mandíbulas O tenía extra dientes Y pues eso también Y evidentemente Sus facciones Seguramente Y por su altura Entonces le leían Diferente Cruel Porque luego Tienes a esta persona Que justo Se está presentando En Europa Que no tenía hogar Que su esposo La estaba usando Para hacerla Como a uso de show Que además Tenía que cantar Mesa soprano Y bailar Pero que la vendían Como la mujer simio O la mujer oso Y el tema Es que Hay como momentos Así bien raros De su historia Por ejemplo Hay un cuento Donde se encontró Con Charles Darwin Y la defiende Así de No, no, no Momentos Que tú eres una situación No Pero como sea El caso Es que Acabó Julia Llevando un embarazo A los 26 años Y entonces Como ya era Tan show Su vida Su esposo Vende Boletos Para el parto Wey Y entonces Hay gente Que la ve Dar a luz Y cuando da a luz Su hijo Nace también Lleno de bello Cosa que Supongo que Para el show Debe haber sido ¿Saben? O sea Horrible de ver Horrible de No, como que De por sí La historia O sea Un parto Un público Ya me parece En fin Horrible de considerar Que se haga Su hijo Muere En el parto Por complicaciones Justo ahí Y también Por mera Falta de limpieza En el proceso De parto Seis días después Muere ella Y entonces Vamos a repasar Nace Tiene una condición La tienen que esconder Su mamá muere A los cuatro días La venden Entre como cuatro personas Acaba trabajando En un espacio De literatura De sirvienta Pero bajo Esclavitud Luego La compran Para hacerla Acto de circo Luego Canta Baila Da luz En público Como parte De un show Y muere ahí Y todavía No es acá Donde acaban Como los momentos Crueles de la historia De Julia Pastrana Porque luego Entonces su esposo Decide Ojo Lo que dicen Algunos medios Es momificarla Y lo que dicen Otros es Embalsamarla Entonces toman El cuerpo De la Julia Pastrana Y la vuelven Un maniquí Viviente De lo que era Julia Pastrana Y su hijo También Y entonces Ahora llevan Al cuerpo Embalsamado De Julia Pastrana Con su hijo El hijo Lo tienen Puesto en un palo Que lo tienen En la mano Porque No tienen Como que lo ponen Así Como que no había Donde Entonces lo tenían Acá Y luego de mostrarlo Y presentarlo Varias veces El cuerpo O sea Demostrarla Y presentarla Resulta que El dueño Del cuerpo Busca otra mujer Que además Tengo entendido Es otra mujer Barbuda Se casa con esa Otra persona Y muere Y muere Como a los Tantos No sé Tantos años Después de eso Entonces ahora Tenemos que La nueva esposa Que es otra persona Digamos de la diversidad Según tengo entendido Se adueña Del cuerpo De esta Julia Pastrana Y todavía va Y lo sigue exhibiendo Y lo sigue mostrando De gira El tema es que Es más Aquí está Si es otra mujer Barbuda Aquí está la historia Lent se arrepiente El trato con su acto De matrimonio Reclamó los cuerpos Bueno Otra vez con ellos En su poder Seguía dando presentaciones Y los rentaba A otros circos Y entonces Mientras estaba Generando dinero Con los cuerpos Se casó luego Con una mujer De un circo En Suecia Que era otra mujer Barbona Y la nombró Seodora Pastrana La hermana perdida De Julia Pastrana ¿No? De entrada Eso me parece O sea Veamos la historia De este tío Dorland Se casó Con una mujer Barbuda Para abusarla Exponerla Y luego Abusar Y exponer su cuerpo Y luego Mientras hacía eso Y tenía Los cuerpos Embalsamados De una mujer Barbuda Y estaba mostrando Por show En alguna esquina Del planeta Fue y se casó Con otra Es como Qué raro momento Acercarse con una mujer Barbuda Y decirle ¿Sabes qué? Yo tengo una persona Como tú Que estoy usando Ahorita como show Pero ya está muerta Embalsamada No mames Qué locura Güey Qué locura Dice J.M. Velasco ¿Qué carajo Con la gente Que puede hacer eso? Dice Tengo las reglas Aaron Barras Dice ¿Cómo es el caso? Las momias en Guanajuato ¿Qué enfermes? Sí Total Total Y entonces Justo esto Luego se odora Hereda los derechos Para poseer los cuerpos Embalsamados Los vende Y madre Y madre Y madre Anduvieron por años De dueño En dueño En circo En circo Hasta que fueron olvidados Entonces Debe haber aparecido Una cantidad de circos Entre 1850 Y ¿Qué será? 1870 O no sé Como que en esta época En esas décadas Donde los usaban Un maniquí Para mostrar ¿Saben? Y entonces Nada Pues acabó justo eso Y Fue comido por roedores En 1990 Se supo del cuerpo Julia Pastrana Se encontraba En el Instituto de Medicina Forense De Oslo Noruega Y un artista visual Laura Anderson Quien básicamente Se salta Se para en sus pestañas De que no puede creer Que esto está pasando Y va Y justo Busca Recuperar El cuerpo Hay Hay un buen documental Es del tema Justo está El que acabamos De mencionar ahorita Me topé con este Que tiene Actuaciones Y una Talas Armiento Muy ¿Qué será esto? Noventas Wey Donde cuentan la historia También con muy detalle Con historiadores Y con gente Pues con datos De gente Que medio Estuvo enredada Formalmente Con el proceso De traerla a México Entonces está muy bonito De ver Por ejemplo Aquí como muestran a Julia Este Creo que se alcanzan Se ven los vestidos En los que vestían Aquí está este Los vestidos En los que vestían a Julia Esto es Como mostraban a Julia Cuando ya estaba Muerta ¿Me explico? Como que igual la vestían Medias Tacones O 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 Y la posaban En fin No Todo esto Dice Rene ¿Quién es Laura Anderson? Entonces sí Pues justo Es una buena pregunta ¿Quién es esa? ¿Quién es esa Laura Anderson? Laura Anderson Es una persona Pues leyéndola O viendo por encima ¿Qué hace? Se ve que es una persona Súper chingona Laura Anderson Bárbata Que es una Como dice Artista multidisciplinaria Autodidacta Y eso está muy chingón Que acuña el concepto De la transcomunalidad Para definir un espacio En el que no existen Fronteras geográficas Y territoriales Como que La posición del arte De Laura Es una posición Que trata de evitar Que existan Estas como Posiciones de barrera Y frontera Sino que en últimas Esto le pertenece A muchas personas ¿No? Curios Irónicamente Porque su Trabajo con lo de Esta Julia Pastrana Fue de traerla De un lugar Donde sí había barreras Pero bueno En fin En el caso Este Dice Aaron Barra Inicios de los 2000 Dice Y total Por supuesto Alfonso Quiroz Plena época Del oscurantismo Total Vera Vera está en el chat Yo escuché que estás hablando De mí Yo también soy tu fan Tengan cuidado Porque Vera Cruz puede que queme el chat Este Gracias por estar acá Pero bueno Sí justo Laura Anderson Bárbata De hecho Hay Hay mucho material De Laura Anderson Hay una TEDx Este corte personal Pero bueno En fin El caso es que justo El fin De la historia De Julia Es que hasta el 2013 Estos son Que serán como 150 años Después de su muerte La traen Y justo la llevan A Sinaloa Para poderla llevar A Sinaloa Esta Laura La tuvieron que volver Representante Del gobierno mexicano Por parte Del gobierno De Sinaloa Quien le dio Como este poder De poder acercarse Con este instituto De medicina Forense En Noruega Y darle como el Ey Es que México Le está pidiendo Porque no la querían devolver Y pues bueno El caso es que Se le dio sepultura Entonces También me despiertan Tantas cosas Yo digo Quién sabe Igual hiciera una persona religiosa Y la sepultura Va con su religión Hay tantas historias rudas Acerca de cómo se trata Con la gente Con la diversidad Luego de muertas Yo he visto Estas rarísimas Pero Pero súper Súper Como que Shockeantes Historias De cómo Hay familias Que destransicionan A gente Para enterrarlo Como era de verdad Digo Que me parece Abusivo Y como que Siento que también El mero Trato que se le dio A esta persona Pues evidentemente Hablo un poco De Cómo pues la gente La neta No está Va lista Diciendo que Capaz y hoy en día Capaz y sí No Pero bueno Dice Este René Tan progres Que se supone Que son en Escandinavia No Sí Y en su momento Me arrepentí Compartir la historia Porque te hice sentir mal Pues sí La verdad es que Muchas de las cosas Que me despiertan Esta historia Son el sentir De lo difícil Que es ser una persona De diversidad Sin importar Aunque sé que hoy en día Pues mi vida es espectacular O sea Digo No A comparación Esta historia es horrible Pero Pero sí siento un poquito De Esto solo Porque no te ves Como la gente Quiere que te veas No Porque evidentemente Hay mucho Que decir Acerca de La mujer simio Pero bueno Esto es roja Y a mí me gusta Como nomás Darme un pequeñito Clavado en temas Como quizás Más de trasfondo Por lo que les quería Compartir la historia Julia Pastrana Que además Como es Pastrana Me da un poco De hey Pero del otro lado Me queda ahí Dando vueltas En la cabecita El tema de ¿Puede existir Una mujer simio? Arranquemos por ahí Quitemos la discriminación ¿Puede existir? ¿No? Este Una persona Que sea De lo que se llamaría Yo creo que Grosseramente Una quimera Y entonces Dado que vivimos En la época De la manipulación genética Que tenemos CRISPR Que es una tecnología Para manipular Los genes De cualquier organismo Ser Y etc Y dado que tenemos Este conocimiento Acerca de los procesos De gestación Y pues de cómo Estamos distribuidos De lo genético Pues me queda Y entonces No podría suceder Algo así Hoy Pero a propósito Y me di un Como un clavado Y me topé Con todo tipo De cosas entretenidas Primero que todo Si es algo Que se está investigando La idea De trabajar Con Con híbridos Humano-animal No es exactamente Hacer Este hombre es tiburón O mujeres Este Mujeres oso Sino es más bien Tener como Dentro de Algún otro animal Modo de crecer Órganos humanos ¿No? Por ejemplo Esto Esto es una realidad Científicos españoles Que eran quimeras De humano y mono Se hacen china Y básicamente Es Combinas La genética De cada cual Entre animales Esto ya se ha hecho Ya se han hecho Como ratas Que son más ratón Que ratas Y cosas así ¿No? Pero el tema Es que justo hay gente Que lo que quiere es ver Si hacemos de cierto modo Una quimera De humano y mono Capaz Y podemos hacer Que esa quimera Tenga dos Este Corazones Para luego poder Extraer uno Y ese Luego se lo implantamos A una persona Que lo necesite En vez de esperar A que muera A una persona Que tenga un corazón Que esté dispuesto A donar ¿No? Entonces Lo importante aquí Es saber que Esto de cierto modo Ya existe Porque como les decía Hay quimeras O bueno Mezclas híbridas Entre humano Y mono Mezclas híbridas Entre humano Y cerdo También con células humanas Y justo De nuevo Los investigadores En el instituto Salga Acaba de publicar La revista Sus penas observaciones Quieren integrar Células madre A una especie En desarrollo Incipiente de otra Y entonces El logro Es hacia el objetivo Generar órganos humanos Transplantables ¿No? No obstante De todos modos Si quiere decir Que hay alguien Que está sentado En su laboratorio Pensando ¿Cómo hacemos Para mezclar genética? Dice Mauricio Es mi ex Era una mezcla humano Y algo más Aaron Barroso Dice En realidad Si son posibles Ese tipo de personas Y que la propia naturaleza Los genere Cada uno De nosotros Tenemos una colección Medio random De características Excepto los que sean De catálogo De hecho Nosotros Como personas Tenemos muchas fuentes De desarrollo genético Que no es humana Aunque tenerlas Pues de cierto modo Ahora ya lo vuelve En parte de la experiencia humana Pero bueno El nasal daño Dice Esa historia Es súper triste Es parecido a algunos aspectos El caso de la señora Bartman En Europa A principios del siglo XIX Es verdad Ultracad Dice Los aponeses de inmediato Tratando de ser mujeres Gato y hombres pulpo Anda Exacto Karina Solo porque no te ves Con la mente Quieres que te veas Y totalmente de acuerdo De hecho Y este es un tema Que me llega muy al corazón Porque esto tiene que ver Con Caro Nuestra moderadora Caro Es una persona Abiertamente intersexual De hecho Hay un video En mi canal Diagnosis Donde hablo del tema Y con Caro Hablamos acerca De esto que se llama El mosaicismo El mosaicismo Básicamente es El que tú puedas Tener Varios sistemas genéticos Funcionales Dentro de ti El tema es el siguiente Imagínense Que Y esto resulta Ser muy normal Que en lo que Se está gestando La vida O en lo que Están gestando Ustedes Capaz se iban a tener Un gemelo O gemela Y luego no Y entonces Como que se absorbe Con ustedes Y entonces Como que En lo que se forma En esa sopa De generación Si quieren verlo así Quedan piezas Que dan piezas Mezcladas De lo que Iba a ser Su gemelo Gemela Y de ustedes Entonces hay gente Que tiene genéticas Mezcladas Como lo describe Caro Es pues esos cuentos De mujeres Que dicen Es que yo tengo Brazos de hombre Pues es que igual Y seguro Si vas y miras Y te levantas Un carotipo En los brazos Pues capaz Si topas Con que tu genética Es diferente Y es Ni siquiera Una genética Estereotípicamente Considerada De lo que Se considera La mujer Hay casos Donde Se han topado Como Porque generalmente Este cuento Es que la genética XYXX Como argumento Del tema trans Es requetefalas Porque lo que se fijan Es el carotipo En la zona genital Entonces básicamente Lo que están diciendo Es pues tiene un falo Entonces si tiene falo Automáticamente Tiene que obligatoriamente Ser hombre Y eso es falso Pero bueno El tema es que Hay un buen de historias De gente que son Híbridas Humano Humano El caso de Taylor En particular Que tiene dos genéticas Mezcladas Y entonces De hecho tiene Hay medios Alcanza a ver Que tiene Literal piel De color Diferente Según cada lado No Porque Pues Es dos personas Y se puede Y la genética Lo permite Alfonso Quiroz dice En la India Nacen a veces Con un gemelo parásito Lo he visto en Discovery Ándale Mabulican dice Mujeres libanes Eso con ascendencia árabe Somos súper peludos Yo creo que es porque Los babilonios Se acostan con todo Lo que caminaba Puede ser Elena Saldaña O al revés Eran más libres Con eso Me explico Es que el tema De Que la mujer Tiene que tener Cierto aspecto Del cual yo A veces Juego mucho con eso También es porque Le habla De estándares de belleza Y entonces Se considera Atractivo Lo que se nos enseñó O se enseñó Que es atractivo Pero pues Eso aquí En esta cultura En otra cultura Capaz lo atractivo Era Me explico En fin Dice Arturo Yo soy Quimera Entonces soy Manuaguloso A cada rato Estoy bien Güey Catania Ruiz Es Quimera Sobreviven Sobreviven Marcus Beto Dice Tiene dos personas En su cabeza Pues igual Desde su desarrollo Neuronal Capaz y sí No Como que eso Eso se puede dar Porque es que el tema Es que justo Como estamos Estructurados Como organismos Se presta Para que podamos Tener reales Mezclas genéticas Y hay todo tipo De cosas Raras y divertidas De observar Digo De entrada Es como Miren Un ejemplo Que les puedo dar Yo sé que no es humano Pero es como Lo que sucede Con los gatos cálico Que de paso Si alguien Me dijo algún día Que esos son los gatos Más desquiciados De las razas De gatos De casa Pero pues Que son en esencia Mezclas de gatos O sea Tienen tanta genética De uno Tanta genética De otro Y pues Quedan así Pero son gatos Entonces como que No nos preocupa tanto Pero por ejemplo Entre humanos Estas mezclas Se prestan Para que por ejemplo Existan condiciones Como la heterocromio Que básicamente Es gente que tiene Dos o O sea Un ojo De color diferente A otro ojo Y esto Es misteriosamente normal Y no nos escandaliza En lo más mínimo Y no debería Porque tampoco Pero pues es porque Capaz y justo Iba a tener un desarrollo De un lado Y otro de otro Y estamos hablando Desde lo genético Ahora hay mil condiciones Que pueden generar Esa heterocromia Que no tiene nada Que ver con lo genético Capaz y creciendo Tuvo un accidente Y entonces Tuvo un derrame Y la sangre O capaz Y no más presión ocular O capaz Y saben como que Hay mil cosas Que no necesariamente Tienen que ver Con que el hecho Que es que Tiene una genética En un ojo Y otra en otro Pero pues Digo Me encontré con listas De famosos Que son heterocromicos Saben como que Mila Kuni Dos ojos De colores diferentes Dominic Sherwood Que no sé quién es Kate Bosworth Kiefer Soferland Que al parecer Tiene ojos de colores Diferentes Jane Seymour Que sí se le nota Max Schwerzer Elizabeth Berkley Yo sé ¿Quiénes son estas personas? Algunos Bueno, Bill Pullman Sí Alice Eve Henry Cald Ahí ven Y entonces Digo Puede ser por mil motivos Pero esto puede ser parte O una expresión Del mosaicismo Me da mucho gusto De ver Alfonso Quiero decir Testosterona Puede ser Alguien me dijo Huevalira Dice Mi cálico Está bien mal De su cabeza Ándale René dice Ah, wow Claro Que desmadres Te cuento que El clit es un falo Hacia adentro Porque no puede ser Que el falo Es un clit Que salió Se afuera Eso es verdad De hecho La gente que se testosteroniza O sea La gente asignada Mujer en la serie Que se testosteroniza Pues tiene Microfalos O falos En fin Dice Selenático Hola Hola Karola Hola Dibujante Dice Soy híbrido De la humana Y dibujante La dibujanta Sonrisas Dijo Que dijo Sonrisas Algo por ahí Dijo Dice Somos tan diversos Somos tan diversos Totalmente acuerdo De hecho justo Sigamos con este tema De las mezclas Y las cosas Que pueden suceder Debido a esto De la genética mezclada Y de nuevo La situación es O sea Capaz si vas Tener un hermano O hermana gemela Y ahora No Y te la dueñaste Te lo comiste O te la comiste Esto se puede Hay también El tema de piel Está presente Este Se llama Mosaicismo Pigmentario Y pues justo Es porque Esa iba a ser La piel de otra Y entonces Esto capaz Y puede explicar También esta gente Que tiene Manchas O marcas Y cosas así Que capaz Y vienen Del ser literal Genética En fin Dijivos Dice También por el código genético En la barba Es muy ajena Pero el resto del cuerpo Es por común Encontrar gente Con barba roja Y cabello negro Tienes toda la razón Chinito Dice Se dan cuenta Lo bello Que es el ser humano Gracias por venir acá Y escribir eso Gracias Justo Exactamente Alejandra Galván Dice En el genético Las convicciones Cromosomas Todas Pues en eso Justo mis Como que Combinaciones favoritas De observar Del tema De la genética Y la genética Mezclada Pues es evidentemente Todo esto que pasa Con la genética Que se relaciona A género Y lo digo porque Lo primero que te dicen Las personas Que están en contra De una persona Como yo Es que tu genética Es XY Y pues Dejan de lado Que hay muchas personas En el planeta Que tienen Genética XY Pero que no Exhiben Este O sea Que no se desarrollan De modos masculinos Entiendes Que tengas genética XY Pues comprobado No es un caso global Que vas a ser hombre Dejando de lado La gente Que se le asigna Este Porque no te puedo ver acá Dejando de lado La gente Que se le asigna Mujer al nacer Hombre al nacer Me explico O sea La gente que transiciona Hay todo tipo De situaciones Me voy a buscar acá Perdón Swire Swire Yo creo que aquí Está más fácil Hay todo Tipos de situaciones Donde te topas Con Como condiciones Genéticas Que dices Pues es que Esto no No es exactamente Ese caso Del XX Aquí hay Aquí está la historia Ok perdón Entonces Oh por Dios Estas son Las historias De Gente Que No necesariamente Trae genética XX Pero que igual No lo saben Y entonces Crecen Con un cuerpo Que tiene Una genética Diferente Hay una historia horrible Que me contó Una vez en twitter De como un doctor En algún momento Se topa con una persona Que es un doctor De fertilidad Se topa con una persona Que tiene una mujer Que tiene genética XY Y entonces En vez de él Decirle Es que tú Tienes esta genética Lo que le dice Ser es infertil Y ya Solamente Porque quiere defender Que es una persona Muy religiosa Y puede que le asuste El saber Que su genética Es de hombre Y la verdad Es que ahí te cae El 20 de No pues su genética No es obligatoriamente De hombre Es que tú decidiste Que XY Tiene que ser vato Y que XX Tiene que ser mujer Y entonces En eso También salta mucho Este cuento De como Pues como hay gente Que es XXY Hay gente que es XY Y más Entonces Que aclaro Que tenemos Dos casos genéticos Que son mayoritarios Y un chingo De otros casos Y los otros Dijeron Ah es que Es que son deformidades No mames Son divergencias Entonces por eso Me divierte tanto Este caso Justo de lo que puede ser La situación de mosaicismo Dice Jessica Solín Mientras más diversos Seamos más paralizados Con una especie Totalmente de acuerdo Isaac pregunta ¿Qué es el tema del coronavirus? Creo que no lo voy a levantar Pero igual Y después en preguntas Dime un muchacho Dice La tecla me cambió La textura de la piel Eso es verdad Y tomar estrógenos Te cambió el cabello Extra La real Dice Los hermanos Tienen varios rasgos Al grado De acuerdo Jessica dice Me va a quedar clavada Gracias Este Franco Aguilar Hició una película argentina Muy buena sobre el tema Que se llama XXY Exacto Y entonces Miren Vamos para dejarlo en claro Esta noticia también O sea Se movió mucho hace un rato De una mujer Que tiene Genética XY Pero además está cargada Porque dice 95% genética Es 95% hombre Y dio a luz Y el cuento aquí Es que más bien Donde midieron Ese 5% Saben como que En fin Es un escándalo horrible El considerarlo así Pero pues es más bien El ignorar Que hay mujeres Que no son trans Que tienen genética XY Y hay mil motivos Por los cuales también Se puede dar Pero pues bueno Son mujeres que En este caso En particular Aquí hay un caso De una persona Que se embarazó Con in vitro Y dio a luz Y digo Y digo de nuevo Caro Es este XXY No sé si Si conocen Elvira Elvira Hace nada En twitter Salió del Clos Bueno No es el Clos Lo más bien Lo comunicó Porque ya sale O sea Es el Vira Pero dice Mi genética Es XXY No En algún momento Alguien está hablando Algo acerca A la mujer A mí no me deben A decir nada Acerca la genética Porque yo soy XXY Entonces pues ahí Tienen otra persona Está abiertamente Este intersexual Pero pues el tema Es que justo Esto todo se da Dentro del Cómo podemos Mezclar Toda esta genética Y cómo estamos Dejando pasar Un chingo De expresiones De la generación De la humanidad Por solamente decir Que los hombres Tienen que ser de un modo Y las mujeres Tienen que ser de otra Y que seamos Tan estrictos Con cómo tienen Y deben de ser No dejen de lado Los genitales Es que Que digan que los hombres Así y demás Justo de hecho El caso más bonito De ver Hablando de las mujeres Barbudas Para mí es La historia de Harnam Kaur Quien es una influencer Y es En esencia Una Es Se identifica Como mujer Y entonces Este es Barbuda Aunque no digo Que también Capací Este O sea En fin Busquen a Harnam Y entonces Trae una historia Tan pinche Es bonita Y del otro lado Me queda como la duda De pues güey Igual también se ve bien Saben como que Este cuento De que Las mujeres No pueden No deben tener barba Saben Como que de dónde Y cómo va A mí me parece Bellísimo De observar Que existe una persona Así ¿Saben? Y la pregunta es ¿Por qué? Y cómo se dio Y estas cosas Dice Ultracat El coronavirus Ahorita lo que fue El SARS Exacto Ana Laura Les dice El virus Una chica Transelénate Que dice Hay que hablar Del coronavirus Este Más bien Cuídense Un poquito El coronavirus Caro dice Saca el contador Vamos a medir El nivel de hombre Mujer Exacto Dice Dalí Peñate ¿Cómo alguien se puede Dar cuenta que tenemos Seisismo? Pues mira Lo que necesitaría Es hacer cariotipos Y la pregunta es ¿Por? O sea Básicamente Hacer pruebas genéticas En varias partes De tu cuerpo Entonces Traigo este tema aquí Primero que todo Por compartirles La historia De la Julia Pastrana Que me llega al corazón Un poco Y también porque Hay algo Acerca de El cómo Tenemos esta capacidad De modificarnos Que no estamos observando Por querer normar A la población humana A que sea de solo Un modo Este El tema es el siguiente Y esto es algo Que yo he mencionado Acá Diez mil millones de veces En entrevista muy bonita Donde le preguntan A Este A Patrick Stewart Que es el Capitán Picard Que de paso Acá sale una serie La cual voy a hablar Ahorita más tarde Pero le preguntan Acerca de un personaje Que va a ser Que va a ser Capitán Picard Cuando está saliendo Esta entrevista Es ochentera ¿No? Y el tema Es que cuando Lo castean Y cuando Se está presentando Pues es un Capitán Pelón O sea calvo En algún momento Le dicen Oye no crees tú Se supone que Star Trek Sucede en el futuro Entonces le dicen Oye no crees tú Que en el futuro Ya curaron la calvicie Que de entrada A mí me rebasa Esto de sufrir Por la calvicie Aunque soy muy consciente Del cabello A mí me molesta Tener cabello corto Disforia Estas cosas Pero como que Yo tengo muy internalizado Que la calvicie Es algo normal Y he visto a gente Pasarla muy mal por eso Y pues bueno Así es la diversidad Entonces supongo que No es mi cuerpo Es su cuerpo Entonces también Por supuesto Pero como sea De todos modos Esta cultura De que nadie puede O debe de ser calvo Me da como cosita rara De observar Pero como sea Le hacen la pregunta Al Patrick Stewart Acerca de su cabello Y entonces él dice A ver No, no, no Es que no es que tengan La cura o no En el siglo XXIV Si no es que En ese entonces A nadie le va a importar Y este mero apunte No saben lo bonito Que me he de observar Porque justo De eso se tratan Las diversidades En vez de tener Toda esta tecnología Para normar a la gente Que pues igual Hay desarrollos Que valen en sentido La idea es no Sin permitir Que la gente Sea como sea Y entonces Ya no sea un tema No Dice ¿Cuáles son los efectos De lo que arte esto? Hay de todo Dice un cercano Que con la intolerancia Roma Queen dice Yo ando por acá Te envío mensaje Gracias Ahorita voy contigo Dice René Ghost Hay mujeres en el mundo De competitive bearding Qué bonito Dice Ana Laura Vélez Esa chica me recordó A Cordelia Durango Ándale Pero entonces Bueno justo El tema De toda esta plática De cómo los seres humanos Tenemos mil formas Y somos diversos Y diversas Y entonces Como en este futuro Cada vez Nos debería de importar Menos que la gente Sea divergente Sale un tema más Que yo tengo muy enredado Y lo quiero compartir Con ustedes Y es que Hay mucho De la formación Del cuerpo humano Que no se observa En medicina Porque hay como Un imperativo De que Técnicamente Estamos aquí Por un diseño Perfecto Ok Me cuesta mucho Bajar estas palabras Un poquito Pero el tema Es el siguiente Como somos Un diseño perfecto La medicina Realmente es como El estudio De todo lo que rompa Con esa perfección Digo Yo sé que hoy en día Es mucho más Pero como que En la visión de la gente Tú vas al doctor Para curarte Porque estás enferma Por eso los psicólogos Son un tema No podría Yo no estoy enfermo En la cabeza Es que es diferente El cuento Es este Porque justo Técnicamente Venimos de un proceso De religión Que nos dice Que somos Hechos con esta perfección Y que además No podemos tener gozos En esta religión Que vivimos Sobre todo De este lado Del mundo No nos podemos Dar gozos Y por consecuencia Entonces Hay un chingo De medicinas Para curar La tristeza Y todas las cosas Que nos bajan El nivel De la perfección Y lo normal Y hay muy poquitas Medicinas Aunque hay un chingo De componentes Y hay muchas cosas Que se pueden hacer Para hacernos más felices Me explico Como que Piensen que tenemos Un libro De diagnósticos De desórdenes mentales Saben Pero no tenemos Uno de supra órdenes mentales Como que Si alguien nace Súper dotado Por X o Y emotivo No se observa tanto Como si alguien nace Con algo Que igual Y le pueda No llevar A la supuesta normalidad Y se castiga A la gente Que no está En esta supuesta No, no, no Tenemos que volver A traer a la normalidad Lo digo porque Hay muy poquito O está como medio mal visto El que la gente Se modifique su cuerpo Porque es opcional ¿No? Y esta cultura La neta Yo creo que Hasta rompe Con un buen De temas De cosas Que se podrían hacer Si O más bien Básicamente Hay mucha ciencia Que no se ha hecho Porque se considera Que deberíamos De buscar primero El cómo No más Traer a la gente A la normalidad Y nos escandalizamos Cuando la gente Hace cosas Para mejorarse Pero estoy hablando Desde O sea El doping Está culturalmente Mal visto El motivo Por el cual El doping No se fomenta Desde el deporte Es porque Si tú lo permites Como liga Entonces la gente Se va a acabar Haciendo mucho daño Porque no hay regulación Alguna Pero más bien Si se permite Se podría permitir Regulado Y eso no lo consideran Entonces Todo tiene que ser Normal y natural Y la gente Jura Que mis Universo Nadie Tiene cirugías Y la gente Jura que todo Tiene que ser Normal y natural Y entonces A mí me dan Lata porque Mis cejas No son del color De mi cabello Porque dicen No, no, no Es que se van a dar Cuenta que tienes Cabello teñido Y yo wey Que se den cuenta Y entonces En eso También me gusta Mucho observar Justo La cantidad De cosas Que podríamos Estar haciendo Si tuviéramos Desarrollo genético Para hacernos Más personas O tener más capacidades Porque estos estudios Podrían existir Dice Miguel Ángel Senovio Es mi cumpleaños Feliz cumpleaños Dice Caro Quizás Las personas Con condición Down Si las hubieran Dejado tener Descendencia Abrena Evolucional En personas No sé Si más fuertes Pero diversas Si seguro No lo dudes Aaron Barrase Si yo por eso Mandeciva Volvá a ir En las sectas Desde pequeño Marcus Beto Dice Habla de las personas Sin estéticas Ahorita hablamos De eso justo Ultracad Dice Los pecados capitales Son conductas Conductas básicas Animales Aaron Barrase Dice El mercado La felicidad Pura llama Y vendimia Y Caro Dice Tengo la teoría Que somos El primer paso En estas nuevas Razas humanas La verdad Es que somos Como el octavo Pero sí Porque ya venimos Haciendo este Desarrollo genético Desde hace mucho tiempo Que existen Pero que no se trabajan Y que de cierto modo O sea Están observadas Por ejemplo Primero que todo esto En el caso Hay un gen ACN3 Que básicamente Es la pérdida funcional De un gen Y entonces puede Una ganancia evolutiva Y como lo presenta acá La variante De este gen Es una literal mutación Da una proteína especial Llamada alfactinina 3 Y esta proteína Controla la velocidad Los movimientos De las fibras musculares Las células responsables De la rapidez A la hora de contraer Tensar la musculatura O sea Quien tiene esta mutación Y es una literal mutación Tiene un modo diferente De manejar El cómo sus músculos Se contraen Y cómo se manejan Y entonces Podría técnicamente Ser más fuerte Fin Es una mutación genética Que sabemos Que hace al ser humano Más fuerte Piensen en eso No Este dice Este descubrimiento Tuvo en el 2008 Cuando los genetistas Dedicados al estudio De los velocistas De élite Y los atletas De halterofilia Descubrieron Que muy pocos De ellos Tenían dos copias De ACN3 Deficientes Entonces lo llamaron El gen del deporte Lo cual quiere decir Que hay gente Que es genéticamente Hecha para ser Más deportistas Fin Ok Uno Segundo Segundo En la lista de mutaciones De cosas que podríamos Tener o que se pueden Trabajar y demás HDC2 La mutación De los que no es De los que no necesitan Dormir demasiado Y es una mutación Que quien la tiene Puede dormir Muy muy poco Entonces aquí está Este capaz de conexión Con mutaciones genéticas Gente así de forma natural Son poco dormilones Han averiguado Hace muy poco Que predispone a personas A ser así Este Y entonces en algunos casos Se habla de gente Que duerme Cuatro o cinco horas Y en esas cuatro o cinco horas Su calidad de sueño Es altísima Porque bien que yo sé Que ustedes y yo Y hemos dormido O a veces dormimos Cuatro o cinco horas Pero nos despertamos Hechas un desmadre En este caso Hay gente que tiene Genética que le favorece Que duermen muy poquito Y eso existe Pero bueno Y entonces Puedo seguir Hay una variación genética Que se llama TASR TAS2 R38 Y su variante Del súper degustador Donde Pues básicamente Más bien Es una variante genética De Que le permita a la gente Degustar Extra sabor Agrio Si mal no estoy A ver si lo encuentro aquí Este Y entonces Ah perdón Si pueden detectar Más sabores amargos Pero por consecuencia Entonces como que Su cerebro logra disociar Y entonces puede Pues como que Con mejor eficacia Saber a que saben las cosas Yo tengo Nozmia Entonces yo La comida me sabe a nada Y entonces esto me parece Alien Pero pues Hay un gen Hay un modo Hay un gen Hay un modo De hacer un cambio genético Que es una mutación Que hace que la gente La comida Le sepa más Este dice Mi genética Me impide dormir temprano Igual y si Creo que tengo genética Que me hace dormir mucho J.M. Velasco Dice amigos Me voy Un abrazo Gracias por estar acá Dice Ana María Gómez Yo conozco un chico Que duerme una hora al día Seguramente va a morir A los 18 Ramón dice Básicamente los X-Men Ramón Bobadilla dice Psicólogo dice Todo lo que tiene que ver Con lo que se ve Desde hace bastante tiempo Al ser humano Como herramientas de trabajo Por eso las divergencias Atentan contra los procesos Industrializados Y no se permiten Y tienes toda la razón Con eso Por eso se habla De la gente Este autista Como si fueran funcionales ¿No? Y ya se leenática Dice Yo pienso que los neoliberales Con su capitalismo salvaje Nos causa la mayoría Las enfermedades ficticias Para vender sus estupefacientes Yo creo que se dan Somos tan O sea La biología salvaje Es tan salvaje Que yo creo que Este No tienen que hacer nada Y aún así Pueden abusar de eso Bueno Otra mutación Que también Nada Existe No existe Y se sabe Que es una mutación Que genera Una diferencia ósea Y hace que tus huesos Sean fuertes Pero muy 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 fuertes Aquí dice Más fuertes Que el granito Este Entonces aquí está LRP5 Huesos débiles Supone un gran problema Los investigadores Se han identificado Una mutación genética Que regula La densidad mineral De los huesos Que puede causar La fructura ósea Hasta aquí los científicos Han inventado Múltiples mutaciones Y parece que Esta LRP5 Está ligada Al estado De los huesos Y entonces Hace que justo Esta gente Tenga Huesos Durisísimos Entonces ahora Imagínese Mezclar todo esto Tienes el gen Del atleta Y que los músculos Sean más efectivos Y huesos durísimos Y que la comida Te sepa mejor Pero bueno Ramón Boadilla Dice Yo tengo hiperlaxia Que es una mutación Meca Pero es lo que hay Que caga Dice Ángela Adana Yo no puedo dormir bien Que envidian La gran mayoría La gente no puede dormir bien Pero pues sí Eduardo Ávila Yo creo que desarrollan Es que comen chingos De dulce Y no tienen diabetes Huesos de diamante Franco Aguilera Alfonso Quiroz Dice Incluye Influye la sustancia Que le ponen los animales Para que se desarrolle Más rápido Marcos Beta Imagínate un puñetazo De alguien así Exacto Entonces Eso también sucede Y siguiendo con esto De nuevo Hay todo tipo De mutaciones genéticas Que ya se sabe Que no mutación De colesterol bajo Variantes del súper cafetero El súper rubor Hay gente que Se pone muy roja Cuando le da mucha pena Entonces eso puede ser Un tema de literal De una variante genética Y cómo estás hecha Y de todas estas Yo creo que Mi variante genética Como favorita De observar ahorita Es una cosa Que si Pues digo Palabra no es Palabra no es La que la conoce Como Delta 32 Pero es La historia De una persona Aquí está Que tenía una mutación genética Que le hace inmune Al VIH Y entonces Esto ahorita Es parte de Cómo se le está dando Trato de VIH A muchas personas Aunque El tema es que Si tú ya es una persona adulta Cambiar tu genética No es fácil Me explico Porque de entrada Cómo la entregas A todo el cuerpo Y cómo la reemplazas No todo eso es un tema Que lidia Pero existe un modo Del cómo Si tú te desarrollas Con esa genética Eres inmune al VIH No sé si saben Pero hace nada Hubo una situación Donde en China Crearon Perdón En China Modificaron genéticamente A dos bebés Dos gemelas Si mal no recuerdo Para que fueran Inmunes al VIH Ahora no es Tan Por la mera VIH Fobia Supongo De la situación Sino es que El padre Es portador Y entonces Decidieron modificar A sus bebés Esto es en China Para que Ya entonces Sean inmunes Desafortunadamente Y justo por esto Del mosaicismo Las bebés Resultaron tener Una mezcla De De tanto Su código genético Inmune al VIH Y en algunas En algunos casos No todo su cuerpo Tiene este código genético Que es inmune Entonces podrían estar Expuestas de todos modos Motivo por el cual El doctor chino Que se encargó De hacer esto Está en cárcel ahorita Y fue un tema mundial Y la verdad es que Despertó así Abrió un avispero horrible Porque si hay gente Que estaba haciendo Modificaciones genéticas Para bebés Desde lo comercial Y en este caso Fue con VIH Entonces ahora ¿Qué más vamos a hacer? El tema aquí es el siguiente Experimentar con personas O entes vivientes Acerca de su genética Pues primero que todo Lo que sea que se haga Con su genética Va a quedar Por el resto De las generaciones No es tan solo Como el Ah pues nada Pues le modificamos La nariz a esta persona Y ya no Es de ahora en adelante Todos sus descendientes Van a tener esa nariz Que le modificaste tú Porque tus abuelos Querían que le fueran así ¿No? De otro lado También eso sucede Cuando buscas a una persona Con quien casarte Que tenga una nariz ¿No? Me explico Entonces como que También ya estamos Haciendo eso Hace mucho tiempo Pero como sea Esto fue tema también Porque justo ya sabiendo Cuál es esta genética Que te hace inmune al VIH Pues alguien dijo Pues yo Yo se le implanto a los bebés Alfonso Quiroz dice Vetaron al médico que lo hizo Exacto Vetaron al médico que lo hizo Caro hizo No es un beneficio En este caso Para los bebés El tema es que Lo que no se sabe Es si hay efectos secundarios Capaz y Este Capaz y las modificas Esto a los bebés Pero pues algo más Sale a luz Y entonces ahora Pues nada Ya viven los bebés ¿No? El tema es que Miren Vivimos en una época Donde tenemos tecnología Para modificar la genética ¿No? De hecho Justo quise hacer Como una lista De cuántos animales Hay famosamente Modificados genéticamente Hablando Saben Como que Están estos cuentos De Creo que fueron Chimpancés Que los modificaron Para que brillen En la oscuridad Imagínense eso Y también con peces Y de hecho Los peces que brillan En la oscuridad Los venden A nivel de De plaza Comercial ¿No? Pero bueno No más Me dio por hacer Como una Vamos a hacer Una lista De cuántas Saben De cuántos animales Existen Que se han modificado Genéticamente Y me topé Con Una cosa Infinita No es como Pescados Mascotas Este Saben Insectos Esto ya Es un tema Que pues se hace Muy O sea Si hay animales De genética modificada Y cuando digo genética modificada Es desde el laboratorio Porque también Si lo piensan Del otro lado Todos los perros Mascotas Tienen su genética modificada No eran lobos Wey Porque además Del otro lado La otra cosa Que me gusta observar De todo esto Es el como Pues también Como seres humanos La verdad es que Hoy en día Si queremos Estas cosas ¿Me explico? Quizás la historia De Julia Pastrana Pues también La hablaba mucho A un mundo Que tenía Pues preocupaciones Muy diferentes Y entonces Para rematar La historia Julia es cruel Doblemente cruel Porque Porque la humanidad De ese entonces Tenía preocupaciones Muy lejanas A lo identitario Del cuerpo Creería yo Y hoy en día Como tenemos Toda esta ciencia Que nos permite Modificar nuestro cuerpo Pues hay gente Que tiene deseos Pues que La neta Para mí Son bellos de observar Esto es un avispero Que voy a golpear Aquí como Con mucho cuidado Porque yo quería Una vez hacer Un tema general De esto para Roja Y luego Hubo un poquito Como de respuesta De Ofelia A este tema Por favor no Porque tú no lo sabes Llevar Y tienen el punto Valiente Me voy a asomar Un poquito Y alejarme Pero es que hay gente Que le tiene Tanto desea Modificar su cuerpo Que hasta Habla Con el Transracialismo No Es la historia De Martina Big Por si la quieren Buscar De hecho Martina Big Pues una historia Bien bonita De observar En general Solamente por lo que Hizo con su cuerpo Cuando se presentaba Como una mujer Alemana Y en algún momento Comenzó a hablar De sentirse O identificarse Como una persona De raza De color Y entonces Es un caso En muchos De hecho La verdad Es que lo pueden Buscar De gente Que toma Un componente Que se llama Melanotan 2 Melanotan 2 Es algo Que te inyectas Que es básicamente Un químico Que te ayuda A que Sin necesitar Recibir luz De sol O luz ultravioleta Más bien Igual Tu piel Se oscurece Ahora te tienes Que inyectar Mucha Para mantenerte Como con ese tipo De color Y sobre todo Tanto Como para vivir Como vive Martina Pero pues Pasan muchas cosas Porque de nuevo Esta es Martina Vick Estaba leyendo Un poco acerca Justo de la historia Del Melanotan Y donde viene Y todo lo que representa Y hasta el cabello Te cambia Digo en el caso De Martina Yo creo que También buscó Un look Y forma específica Del cabello Pero pues Es nomás Dejar ahí Dicho que Hay gente Que está buscando Hacerle Esto a sus cuerpos Y eso está bien Porque esas son Pues divergencias Y entonces Además de sus entrevistas Es wey Soy feliz Me encontré Con quien soy Me identifico Como que también Quien es una Para decirle No O sea Tú no deberías De ser así Tienes que entrar En un estándar De belleza Así que Volviendo Como a la historia De Jarnam Luego me quedaba Yo Como dándole Vuelta a sal En qué momento Se decidió Que esto No es algo Bello Saben Donde se enseña Esto Pues en que De entrada No hay exposición En los medios No se presentan Personas así En las caricaturas En el cine Y luego Del otro lado Hay como una repulsión A que las mujeres Tienen que ser de un modo Y los hombres Tienen que ser de otro Y si no Entonces pues Como que la gente Se conflictúa mucho Con eso Esos comentarios Pero eres hombre o mujer Si te conflictúas Es tu pedo No mi pedo Dice la dibujante Michael Jackson Fue la primera persona Interracial Pues el tema Aquí es Michael Jackson Una persona Que pasó por Vitíligo Entonces No capaz Si no es que Se identificara Como alguien Que fuera De un Racialmente Diferente Eso Esto es un tema Este Como No más Que dejo ahí Porque no quiero Hablar acerca Del ser una persona Transracial Porque La mera pregunta De qué es Cambiar de raza Es difícil No Culturalmente hablando Más Pero bueno Como sea De todos modos Estas cosas Pueden suceder Hay gente Que tiene estos deseos Y entonces Dejo ahí No más Pues igual Y también Seguramente Habrán otros Muchos modos De modificarnos Que se permitan Existir Porque a mí Me salta mucho Y volviendo A todo este cuento Del Capitán Picard De que en el futuro No les va a importar Es que Una de las cosas De lo que vi Como que Digamos que Frecuentemente Comentado En los escritos De Julia Pastrana De Miss Julia Pastrana Es que Cuando la estaban Enterrando acá En el 2013 Alguien dijo Y no sé por qué Quedó documentado Pero alguien dijo Y ahora sí Que no existan más Julias Pastranas En el mundo Y se celebró ¿Saben? Como que Vi Cuando Fue lo que más Me saltó De todo el documental De toda la historia El ¿Por qué chingados No queremos? O sea Más bien Más bien que no hay Que no exista más Discriminación Y que no exista más Rechazo Porque no les miento A mí parecería Espectacular Poder Considerar Que en la humanidad Exista gente así ¿Saben? Esto a mí me parece Bellísimo Y siento yo que No se nos enseña A verlo así Y estoy hablando De algo que sucedió Y fue que muy horrible En 1830 Pero que hoy en día Seguramente a alguien Le están buleando En el colegio Porque tiene Bellos de más O bellos de menos ¿Saben? Entonces Como que Creo yo que Más bien Más bien En vez de No más Julias Pastrana Este Sí, sí Más Julias Pastrana ¿Saben? Como que Yo creo que Parte del problema Es que Consideramos que La gente no se debería De modificar Lo menciono Muy poquito Muy, muy poquito En los Juegos del Hambre Pero En el Citadel En la gran ciudad La gente es muy genética De paso Miren aquí está Hablando de Veracruz Este Pero bueno En la citadel La gente Es modificada Y entonces Es parte animal Y parte humana Y es una expresión De la moda Y eso yo creo Que va a pasar Y solo quiero Dejarlo ahí Porque tendremos Esa tecnología Para hacerlo Pero de ahí A que la gente Se sienta feliz De ver algo diferente Creo que hay mucho Trabajo que hacer Con eso Eso era todo Lo que quería hablar Acerca de Julias Pastrana Y así Las cosas Como dice Ultercat Fue bellísimo Ophelia Exacto Exacto Pero bueno En fin Eso es todo lo que se Con Julias Pastrana Una hora y 20 minutos Hablando de ella Este Vámonos con nuestros Otros temas Y otras cosas Les cuento Que no di Porque luego Yo creo que Hay mucho aquí Que desempacar Leendo sus comentarios Un poquito Dice Pamela Scorza Yo sintiendo Pena con el único pelo Que me sale en la barba Ultercat Dice Era fan de Diana Ross Michael Dice Los orientales Modifican los ojos Para parecer más occidentales Es verdad Es verdad Este cuento Y de hecho En Corea También hacen algo Como con las frentes En fin Dice Este Rene La historia De los reacciones Blancos y negros Es muy densa Muy muy densa Pues es que exacto Por eso digo Que no necesariamente Tiene que hablar Acerca de raza Sino de look Quizás Y entonces Es como El ultimate Blackface Podría ser ¿No? O en fin Alfonso Quintas Dice Solo serían Las más fuertes En el futuro Modificado O como dice René Los más pudientes Y tienes toda la razón Con eso En el y Alonso dice Polino Morales Le digo Ernesto Que ahora Entiendo que duelen mucho Y no tienen rendimiento Para el deporte Exacto Puede ser Fabián Ramos Dice En el futuro México creará Politos De colores Modificados Genéticamente Uy Eso es posible Eso es posible Pero pues sí Entonces todo eso sucede Buscan la historia De Martina Viga A mí me parece espectacular Hay mucha gente Que está Cambiando su vida Para vivir Con La test diferente Y entonces eso Yo creo que vale la pena observar Pero bueno En fin Así las cosas La primera cosa De la cual quisiera Platicar ahorita En la sección Que llamo Abrazos Básicamente los abrazos Son cosas que pasaron La semana Que vale la pena mencionar O cosas que les quiero compartir Y que sepan que ahí están No me quiero clavar mucho Con esos temas Solamente quiero mencionar Que suceden Y se los dejo a ustedes Y leo sus comentarios Y así las cosas Y quiero comenzar hoy Con justo un Un pedazo De medio De media Que no Un algo mediático Que se publicó El 20 de diciembre del 2019 Que lo publicó En el New York Times Que se llama Te están observando Y es un artículo Es lo que es Donde hablan un poquito Acerca de la tecnología De los datos O sea De la venta de datos Y como tanta gente Te observa Y como que No tenemos problema Con esto Porque por un lado ¿Qué vamos a hacer? No Entonces Quiero hablar de ese tema Porque hay dos o tres Como aristas Muy bonitas Que me gustaría Luego observar En un roja Muy a detalle Porque por ejemplo Para aquellos de ustedes Que se la pasan pensando Es que mi teléfono Me escucha La verdad es Que en algún momento Y es como dos años Algún ejecutivo De Facebook Sale y dice No es que tenemos Tantos datos de ti Que ni siquiera Te necesitamos escuchar No te preocupes Y es verídico Los datos De nuestra existencia Así como se puede vender Y hay mucha gente Que le dedica Su vida Básicamente A recopilar esos datos Y vender esas cosas Y son datos de cosas Que una creería Que no importa Por ejemplo Hace nada salió a luz De cómo Uber Sabe Cuando tu teléfono está Y reporta Mejor dicho O sea Uber empresa No solo Uber la app Si le reporta a la empresa Cuando tu teléfono está Quedándose sin pila Lo cual despierta Como la duda De ¿No será que me están Cobrando diferente? Porque saben Que no tengo pila No como de Güey Ya Mándale el primero Y listo Adiós Y entonces Eso sucede Y luego La otra cosa Que también creo Que yo Bueno considero Muy importante Y se los quiero compartir Acá Y ojalá Luego lo despierte Mucho en un rojo Es el tema De los mercados De datos Que son muchos Y de cómo Pues hay gente Que literal Se la dedica O sea Tiene estas Empresas y meses Para vender Información de consumidores Información libre Supuestamente Información que recopilan Todo lo que levantan De redes sociales Todas estas cosas Y las van armando En un solo lugar Yo recuerdo Esto me lo había hecho Una amiga que trabajó En no me acuerdo Si era zap O oracle Esto ya tiene Unos buenos años Pero que me decía Que ella trabajaba En ventas Y entonces Al inicio de cada año Iban a un lugar Y me compraban Un bind O sea Una carpeta inmensa Con nombres De empresas Y los directos No directo Presidente Director comercial No sé qué Lo habla Toda esta información Pues pública Pero la acumulaba Alguien Y entonces Como trabajaban En ventas De una empresa Como zap O oracle Entonces Se turnaban Como que yo voy De la A A la D Y entonces Yo voy de la D A la G Y entonces Hacían llamadas Con cada quien Pero pues La pregunta es ¿Quién se sienta A recopilar los datos De quién es el directivo En cada empresa En grandes empresas Mexicanas Estas cosas Y eso está ahí A la venta Entonces Nada Se los quiero compartir Nomás es un abrazo Una de estas cosas Que pasan Que yo creo Que vale la pena Que lo tengan presente Y que ojalá Y luego lo despierten Un roja Porque hablar acerca De los datos Es importante De hecho El mercado de datos Ya es más grande Como negocio Que el petróleo Pensemos en eso El tarcat dice Espero que alguien Me esté espiando Samuel El del aburrimiento Fanny te haga Dice Es algo No está bien fregón O sea Ya saben Lo que vas a pensar Hay situaciones En las que me sale Información Que únicamente Pensé Sí Y está bien rudo Es que miren Por ejemplo No sé si han percatado O si lo saben O como sea Las teles de hoy Son mucho más baratas Que hace 10 años Hace 10 años Compraron una tele De una pantalla plana Como de 50 60 pulgadas En un chiste Como de no sé 1000 1200 dólares Hoy valen 200 100 Y no es porque La tecnología Se haya hecho Para que sean Tantas veces más baratas Si no es porque Quien fabrica las teles Ya maneja Un buen de acuerdos Con otras personas Para vender Esa información De el que estás viendo Y a qué horas Y demás De hecho Mi tele Que es una Una pantalla plana Ya ni siquiera sé Qué clase de tecnología Usa Comenzó a funcionar Medio lento Es una Smart TV Y me acuerdo Que tenía temas Que habría una app Y como que se demoraba Y después voy Como a configuración A ver qué onda Y veo que Cookies de anuncios Tiene anuncios Personalizados Que me está mostrando Ahora Como que me sorprendió Que tuviera Como tanto Como recolección Y apague todo Y vuelve a funcionar Rápido Entonces como que Da un poco de rabia De wow Del otro lado Por eso me salió Más barato Pero bueno Dice Saúl Castro Y también me espían De mi key phone Y mi tablet Y mi computadora Dice Este ultra cago Acá la tele Sí, bueno Pantallas Mauricio Montes Dice Me encantan Les compré Gracias por estar acá Le gusta el show René Dice ¿Quién quiere ver la tele? David Dali Piñata Dice Donde compran Esa información Lo digo para saber Hay mil mercados Este Cuenta de datos O bases de datos Vas a conseguir Pero bueno Un abrazo De las cosas Que están pasando Esta semana Que yo simplemente Quiero que ustedes Sepan que esto existe Luego otra cosa Que tengo aquí Como calidad de abrazos Es otro tema Que vengo como Calentando para otro roja Es que compartí Un pequeño video Que publicó Quartz De cómo Hoy en día Corremos Y perdón Y ejecutamos Las olimpiadas Mucho mejor Que hace muchos años Y es muy notorio Sobre todo En nuestros tiempos Y sobre todo En Lo documentado Estas cosas Y no necesariamente Tiene que ver Con que seamos Mejores Personas Como desde Nuestros cuerpos Sino que tenemos Mejor tecnología Entiéndase Los equipos Que usamos Los TN Tienen mejores Mejores materiales Y por consecuencia Si tú te entrenas Con mejores materiales Toda tu vida Tu cuerpo Se va a ajustar Diferente y mejor Creo que ahorita Apareció un tenis En particular Que es el tenis Que llevaba Como el 80% De la gente Que ha ganado maratones En los últimos Como tres años Entonces Es algo con su diseño Todas esas cosas Y tengo esto aquí Porque justo para mí También justo el rendimiento En las olimpiadas Es una expresión De nuestro avance En tecnología Y si hemos cambiado Los cuerpos de la gente Y yo creo que eso También va a ser muy importante Sobre todo para los cuerpos De las mujeres Que cada vez es más Socialmente aceptable Que se dejen Llevar un cuerpo Que esté más orientado A su rendimiento atlético Lo digo porque Hay muchas mujeres Que dejan de hacer ejercicio Porque es que Es que me veo muy musculosa ¿No? Ese tipo de cosas Y pues eso Evidentemente En el mundo atleta Pues te limita Me explico Pero bueno Pero también Porque del otro lado Pues vienen las olimpiadas Y por eso quiero calentar Ese tema un poquito Y viene la discusión De la gente trans En las olimpiadas Entonces tengo Mil y una cosas Que hablar de esto Mil y una cosas De comentar Acerca de De cómo Este La gente La gente trans Pues la neta Pues agita Un poquito De las aguas Pero porque además Siempre se la pasan Hablando de como Ah es que las mujeres Trans tienen ventaja Genética sobre los hombres Eso no mames Eso deja En el completo Desentender El cómo funcionan Las transiciones Y lo que piden Y lo que significa Y más bien La pregunta Del por qué tenemos Ligas femeniles Y masculinas Y no tenemos Una liga mixta Por ejemplo Ese tipo de cosas No Renato Villalbazo Dice Que tarde Julia Tuve que buscar Información por mi cuenta Es un tema Super wow Es verdad Si el vivo Queda acá guardado No te preocupes Lo puedes ver Después en recalentado Selenático dice Los tenis de viajar Al futuro Se amarran solos Alfonso Quiroz Dice A ver parcialmente Tus datos De hecho Si te llaman Te cae Si Este Visuales Dice El tenis Es un Nike Vaporfly 4 Gracias Yo soy Rexford Dice Un crítico Es en sí En muchos aspectos Arriesgamos poco Tenemos poco poder Sobre aquellos Comer en su trabajo Porque estamos hablando Sobre triste La verdad que Vamos a afrontar Es que en el gran orden De las cosas Cualquier basura Tiene más significado Que lo que deja De nuestra crítica Este Wow Eso es un poco profundo Y René dice Las Williams Cambiaron el tenis Por siempre Diosas Totalmente de acuerdo Entonces Este Wow Real que chiquen Dice Las olimpiadas juveniles Del tecón De los mil veintidós Eran mixtas Gracias Qué chido Qué chido Eso Pues bueno Justo Porque además Volviendo al tema De la gente trans En los deportes Primero que todo Miren No me deja de impresionar Como cada vez Que a una mujer Le va bien Sea trans O no La culpan De ser hombre Saben Como que Si hay casos De mujeres Cis género Exictosas En el deporte Que les piden Pruebas genéticas Y pruebas hormonales Para ver si son Realmente hombres No es como de Qué impresión Cómo está De enredado Este tema De que las mujeres Necesitan su categoría Porque son Por definición Inferiores Y por definición Más frágiles Y yo creo que Eso es falso No de entrada Y además Porque justo el tema De tratar de excluir A las mujeres trans Del deporte Ignora Y es que esto Es muy divertido De ver un poco Porque es una O sea Es un desfalco Total de la razón Que hay hombres trans Dice Alex Orwell La gente anda muy ocupada Replicando la transfobia En las conversaciones Sobre la aparente ventaja De las mujeres trans En las competencias deportivas Que ni vieron venir Que la primera persona Abiertamente trans De una prueba olímpica Fue un hombre trans Y es verdad Y es que justo entonces ¿Qué haces tú Con los hombres trans? Los pones O sea Si tú haces reglas Que dice que tú Tienes que competir Con lo que se te asignó En la serie Entonces vas a poner A los hombres trans A competir con mujeres Y género Y entonces estás haciendo Justo lo que quieres evitar Poner a hombres con mujeres Pero bueno En fin Dice René Gustana Guevara No la bajan de hombre Vela Dice Por eso me salen Tantos anuncios de faja Alejandra ¿Cómo consideras Que es una nadadora trans A una mujer Pues a ver Bueno primero que todo Las mujeres trans También somos biológicas Pero pues entiendo tu punto Y no porque Primero que todo Considera A ver Vamos a tomarlo Desde lo social Una mujer trans No pudo entrenar Desde chiquita ¿No? Y entonces está literal Negociando con su cuerpo Está pasando por un proceso hormonal Y tiene menos Yo manejo menos testosterona En mi sangre Que cualquier mujer Sin género Casi Entonces Ahí de entrada No Cuando comienzas Tu proceso hormonal Pierdes masa muscular Un chingo Tanta Que hay mujeres trans Que perdemos altura Hay mujeres trans Que pierden Tallas de zapatos Este Y eso también Es como raro De observar Pero bueno Y del otro lado Digamos que nadando El tema es que No necesariamente quiere decir Que tener un cuerpo Con lo que tú crees Que es una mujer trans Implica Que sea Inferior ¿Sabes? Como que Para tu ejemplo en particular Tampoco es como que digas Sí, es que exactamente Pues es que las mujeres ¿No? Que tienen Whatever Más formas Te voy a mostrar el ejemplo De No sé Un cuerpo de una Mujer trans Que comenzó Su transición Desde joven Val Tengo mucho cariño A Val De hecho Val Igual sigue siendo Una persona alta Que es lo que se dice Las mujeres trans Pero no es Absurdamente alta Me explico Este Y nada Es como Nomás por decirte Sí, si tú te topas Una persona así Atleta Porque siempre Es que Es que cuando piensan En mujeres trans Lo primero que piensan Es en alguien Que comenzó su transición A los 50 Y que era Quarterback O que venía De Perdón Que venía De jugar En la NFL Se imaginan Vatos así Inmensos Y que No Y entonces Esos cuerpos Existen Y eso sucede Y son totalmente Válidos Pero como que El tema aquí Y lo que me salta Es que cuando a una mujer Le va bien Automáticamente La tildan De ser hombre Me explico Y entonces Es esa como Conclusión Que es que Claro Los hombres son mejores Y siempre van a ser Más fuertes Y siempre van a ser Mejores deportistas Y yo creo que Hay algo muy tóxico Que desarmar Muy muy tóxico Este Dice Monserrat Mi familia anda Visita en dos años De novelos Ve con tu familia Monser ¿Qué te pasa? En fin Dice Lo mismo Hacían del ébola Ok Gerardo Está haciendo preguntas Gerardo Coronavirus No vamos a leer Coronavirus Hoy Si me malen La mame con el cuartel Pero no me entienden Es que tengo una amiga Que sí dice eso Pero bueno El caso Pero justo eso Yo creo que es todo Un tema Y del otro lado Es que el argumento En contra de la gente Trans en el deporte Es que las mujeres Son débiles e inferiores Y eso Me sorprende mucho No A ver Siempre uso este ejemplo Yo sé Pero crossfit Female Champions Acabien otra vez No lo va a seguir usando Por los próximos seis años Estas son las mujeres Que Son las campeonas Del crossfit De hoy Y entonces Hay una historia muy bonita Que cuento mucho De cómo a estas mujeres Antes Se les De cierto modo Prohibía O no se prohibía Pero no era socialmente visto Que se les dejara desarrollar Estos cuerpos Y como del 2009 para acá Comenzaron a aparecer Como esas mujeres Que tienen acceso A buenos desarrollos Sobre todo hormonales Para que en su entrenamiento Nada Pues generen estos cuerpos Y ya Entonces Cuando yo veo estos casos También digo Pues no Y además justo En el crossfit Que es mixto Estas mujeres Se la llevan a la par Con los vatos Güey No Como que también Luego Yo tengo este bra Este Eso Como que luego 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 Me queda ahí Él como Pues es que Güey Yo creo que No En fin Yo creo que Tiene una percepción Muy, 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 muy Mala De lo que son Los cuerpos En general Y asumen que Solo los hombres Pueden ser fuertes ¿No? Pero bueno Dice ¿Cuál fue la primera mujer Transhaciendo deporte? Y eso Creo que hay una historia De una tenista Como eso de los 50 Algo así Ultracad Dice el Quich Es mixto Es verdad Este Dice Ella se usa Testosterona Sí Y bueno Ni hablar del caso De lo que pasó Con Caster Semenya La situación De Caster Semenya Es que Ella como corredora Le fue muy, muy, muy bien Y entonces Resulta Que estaba Literal rompiendo Récords Y se estaba Llevando todos los premios Caster Semenya Entonces Van y le hacen pruebas De testosterona Y resulta Que tiene la testosterona Alta Pero es una mujer Cisgénero ¿Me explico? Nació O sea Una mujer biológica Si lo quieren ver así Y entonces Lo que deciden Para que vean Lo injusto que es Lo que deciden De parte del comité olímpico Es Ah, ok Si tú como mujer Tienes la testosterona alta Eso es injusto Contra las otras mujeres Y entonces Le piden Que tome bloqueadores De testosterona ¿Perdón? Esto es como decirle Este No sé Si tú eres un jugador De básquet muy alto Güey Lo siento Ya no puedes Porque es injusto Para los demás Como que Para los vatos Se ve bien Que sea Que sobresalgan Entre sus cosas Está la historia De Leonel Messi Que literal Tomó hormonas Para crecer Güey O sea Leonel Messi Era Era una persona Que no iba a tener Este cuerpo Y se hormonó Y entonces Ahora resultó Ser un top atleta Del mundo Fin ¿No? Pero hay De que una persona Lo haga Por digamos Motivar ¿No? O sea De cierto modo Leónel Messi Es trans alto Si lo quieren ver así Entonces Es requete injusto Porque es que el tema Es que el argumento De las personas trans En el deporte Es realmente Una creencia De que las mujeres Son inferiores Fin Y más débiles Y más frágiles Y no, no, no No aguantarían con vatos Y todas esas cosas Y entonces Eso Yo creo que hay que enfrentarlo Porque de nuevo Y qué onda con los chicos trans Porque hay hombres trans Y no hablar de la gente No binaria Saben como que Hay tantos temas Que desenredar acá Pero pues justo El que A mí no me deja de sorprender Que cuando a una mujer Le va bien en algo La culpan de ser hombre ¿No? En fin Este Dice René Mestre Se los usa las palabras Mujer biológica A mí también Pero pues ya Ya que Dice Dale Caros Como Michael Phelps Que no asimila El ácido láctico Como los demás Y por eso rompió Récords Exacto Luis Fernando dice Saludos de Florida Valle del Cabo ¡Wow! ¡Qué bonito! Quiero ir a la Florida ¡Wow! ¡Wow! Perdón! Ultracad dice Se juega a Quidditch En Pasto Mundial y todo es mixto Claro eso es verdad Dibujante Y si decía que Michael Phelps Estaba ganando demasiadas medallas Y nadie decía nada Exacto Entonces el punto es que Hay cuerpos Hay miles Y prepárense Y por eso lo traigo acá Y es un pequeño abrazo Ya vi que se volvió todo un tema Este más bien Vámonos con nuestro próximo abrazo Cosas que Este Vi sucedieron esta semana O que les quiero compartir Para que sepan De las cuales me llaman el interés O de las cuales Pues por eso es roja ¿No? Y les quiero hablar un poquito Acerca de Mojo Vision Mojo Vision Es no más que una tecnología Pero es algo que yo Quiero tener Y quiero no más Como preguntarles ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Mojo Vision Básicamente es un lente de contacto Que está diseñado Para tener Información Adentro O sea es una pantalla ¿No? Entonces Básicamente son lentes de contacto De realidad aumenta Te los pones Y digamos que Con alguna cámara en tu ropa O con algún dispositivo Como sea Podrías hasta Como levantar información En vivo De la gente que estás viendo O si no Por lo menos Los mapas Por donde vas caminando Saben es Tiene una pantalla En tus lentes En tus ojos Como que Esto en general Es raro de ver Y el tema es que parece Que la tecnología Esta vez Si funciona Hay muchas burlas De porque esto no se puede hacer O si se puede hacer De hecho Ahí se alcanza a ver Que el lente de contacto Tiene una pinche pila Wey Tienes un lente de contacto Que tiene una pila Este Y un procesador Wey ¿No? Como que Es impresionante No más pensar La tecnología O sea Cómo llegamos a este punto El desarrollo De la existencia De la humanidad Pero como sea Es una pantalla Micro LED De alta resolución Que puede proyectar Cosas A tu ojo Wey Y entonces Lo cabrón A menos que alguien Esté muy cerca No lo va a ver Pero otro lado Es el pensar Lo que significa Esto para la mera Interacción humana Como que esto Me despierta Muchas curiosidades Se llama Mojo Vision Se los quiero compartir Acá a calidad de abrazos Y nomás pregunté Cómo se sienten Ustedes con esto Lo usarían Yo por ejemplo Tengo una memoria Horrible O vivo muy distraída Entonces El mero ver los nombres Encima de la gente Sería wow Yo sé que esto Entonces se presta Pero nunca te lo memorizarías Oferio O sea No recordarías Nunca nada de eso ¿Sabes? Pero eso No como que Este No sé Como que Pues igual para allá vamos ¿Saben? Así como comenzamos A ver gente Que tiene su auricular Bluetooth puesto Y que nos burlamos De pinche ¿Por qué no se lo quita? Güey El auricular es nada Espérense para ver Gente así ¿No? Como que esto Es tecnología Que se presentó ahorita Y pues Ojalá Y acaben vendiendo Dentro de poco ¿No? Pero bueno Dali Peñata dice ¿Qué pasa? Le hubieran sido mis exámenes Con eso Gerardo Mikuso dice Deberían dejar y en boxear A mujeres trans Pues por supuesto Dice ¿Es un Google Glass de contacto? Pues sí Exacto Claro Dice ¿Tiene medidor de key? Qué bonito Dice Realmente Como tienes Google Y no puedo usar Lentes de contacto Hay otra opción Hay lentes formales De hecho Intel Este tiene Perdón Intel Smart Glasses Y estas Estas están más cerca De llegar al mercado Y son chidas De hecho Son lentes Imagínate Estos lentes Y adentro Para la música Las letras Las partituras Este No sé Cualquier cosa No Es como que Así se ven Así se ven Los lentes Como que Esto Esto sí lo veo Venir De hecho Creo que hay gente Que rumorea Que Apple Quiere vender Estas cosas Y no sé qué Y el tema Es que Estos lentes Son más socialmente Aceptados Que Google Glass Que se veía Como demasiado Nerd En el peor De los casos Esta tecnología Se vuelve Parte de lo que Usa la gente Para trabajar ¿No? Como Google Glass Que es más útil Por ejemplo Para alguien Que trabaje en la bodega Y ya No para alguien Que están andando Por ahí manejando Pero esa tecnología Pues viene ¿No? Este Pamela Scorsese Si me sirve Pero mi examen Es Halo Al DRZ Y si lo creo Que sí Si creo Que pasen Los lentes De ojo Ya no pasa Que no recordamos Los números De teléfono Bueno Espera Ya nos pasa Que no recordamos Los números De teléfono De celular Porque no los usamos Güey Pero a ver Cuántas arrobas Te sabes Cuántas passwords Recuerdas Güey Piensa en eso La verdad es que Sí Pues es que antes No memorizamos Los números Porque todo el día Los marcábamos Hoy en día Lo grabas una vez Es más Sería Sería de Savant Recordar los números De la gente Luego de escribirlos Una vez en tu teléfono Y ya no Pero bueno Alfonso Que nos dice Lo que los quería De lograr En el último Pelí exacto Dale caro Y se imagina Estudios de neuromarketing Diarios Con base En a dónde Volteamos Sí Güey Eso es verdad Qué miedo Está mirando En el superama Hacia el estante De abajo Y no el de arriba Wow Qué locura Rasgris Dice Habiendo aplicación práctica Se me ocurre Que para las empresas De atención Un cliente Podría identificar De manera biométrica A sus usuarios Para evitar robos De identidad Y estoy totalmente De acuerdo Totalmente de acuerdo Este Dice Bien feos Es como moda De bachateros Les segura Dice Se imagina Estar usando Que se mete Alguna basurita En el ojo Ándale No recuerdo El número De mi novia Pero Tienes como contactarla Tienes como contactarla Es eso No se castiguen Por no recordar números Pero bueno En fin Otro abrazo Otra cosa que pasó Esta semana Dejo con ustedes Ahí Les voy leyendo Ahí En lo que pueda Quiero hablar un poquito Acerca de algo Que me rebasó Como productora Megaturbo amateur De video Porque soy youtuber Y no puedo ser más Y es el Cómo sale a luz La grabación De Mandalorian Por si no la han visto Mandalorian Es una nueva serie Dentro de la saga De Star Wars Que habla acerca Justo de mi personaje Que es el Mandalorian Y entonces Es una serie Que se grabó Pues mostrando Muchos espacios De lo que era El universo Star Wars Básicamente Y hoy me entero Que Mandalorian Se filmó En un estudio Cerrado Y entonces ¿Qué onda Con las escenas exteriores? Pues es un estudio Que usó nuevas tecnologías De pantallas LED gigantes Y esto me Bolo los sesos Si bien existe Si bien existe Todo este cuento De cómo En el cine De los 70s 80s Usaban sets Donde hacían trucos Para que se vean más grandes Desde lejos Universal Studios Todas estas cosas Me rebasa considerar Que existan Foros enteros Que están tapados De pantallas Por todos lados Y entonces Ahora ya estás afuera Y estas pantallas Reflejan lo suficiente O lo necesario Para que se vean Bien con cámara Pero no Y entonces Dan esa imagen Y siguen siendo Un fondo Verde y ajustable Esto me rebasa Que exista Es como que En vez de tener Imagínense En vez de tener Una pantalla verde Acá atrás Tengo yo una pantallota Y esa pantallota Muestra algo Y se ve bien En HD No Frank Cruz Dice Parece que se interrumpe La transmisión No soy yo Este ultra Dice Frank Eres tú Gracias por decir eso Dice Maurice Marcamos números En el teléfono De disco Allá en casa La abuelita Si eso es verdad Gracias por decirlo Porque si justo Traigo mucha paranoia Que no esté funcionando Bien la transmisión Pero bueno De paso Si se traba Cambia de proveedor Vea O sea No de internet Vea Twitch O vea Mixer O sabes En algún lugar Se va a ver bien Caro dice 20k ultra Uber hyper high def Y sabes que no solo eso Sino el brillo Y que además Que lo mantengan Y luego Luego pensarías tú Que también alguien Tiene que ir a grabar En el exterior Supongo Pero seguramente Tiene material suficiente O es renderizado No Pero bueno Dice Brian Rosa Usaron pantallas Con el planetario Del papalote Exactamente así Pero bueno En fin Se los comparto a ustedes Porque me divierte mucho Nomás el observar esto Como tecnología De producción De sus comentarios Otra cosa que pasó Esta semana Y este Sigo con los temas Quiero nomás mencionar Así por encimita Las publicaciones Del doctor Ricardo Madrigal Que me dan un pinche risa Gracias a Escándala Por compartirlo Esto estoy retuiteando algo Pero el motivo Por el cual lo menciono Ya les explico Primero que todo esto Es un tweet Que publicó Escándala Que si no siguen Escándala Vayan y siguen Escándala Pero bueno Donde habla acerca De cómo se promociona El doctor Ricardo Madrigal Y entonces Los servicios del Ricardo De los servicios Del doctor Ricardo Madrigal Son Entretenidos de ver Tiene blanqueamiento De zona An Asterisco Al Este Tiene agrandamiento De miembros Sin cirugía Este Que acá Es un comercial Para lo mismo Y también al parecer Hace cirugías De lo que llama Resignación Pero está muy bonito Como las presenta Porque dice Este blanqueamiento De zona Este Y pues ahí está Su dona Luego dice No es el frío Así la tienes Y el motivo Por el cual esto Me saltó tanto Es porque De entrada La mera Como actitud Me parece muy bonita Esto es una técnica Para aumentar Longitud Está bien cagado Porque sin querer Ustedes pensaban Que están viendo roja Y ahora están viendo Un aviso De esos de spam Que les llegan de mail De crece tu falo Pero bueno El motivo por el cual Esto me llamó la atención Es porque su promoción Para hablar de la Resignación de género Este Primero que todo La presentan así Que es evidentemente Binaria y estereotípica Pero vean la palabra Tan bonita Cirugía de resignación Íntima Hay mucha gente Que discute El cómo se debería De llamar La resignación De sexo Me están resignando Hay gente que le llama Cirugía de confirmación De sexo Y como que No sé por qué Me llamó De bonito Ver que alguien Le diga De resignación Íntima Me parece como Que tan Fino ese detalle Y por eso Se los quería compartir Es un pequeño De los abrazos Quizás el más pequeño De todos O no Me da mucha risa Justo Yo creo que este doctor Se las lleva a todas Por lo menos en la comedia Y estas cosas Pueden pasar En fin Dice Alfonso Quiroz Dice o sea Usaron pantalones Comprar Papá Ya te había leído Y así las cosas Y de Dalí Peña Te dice que buen marketing Totalmente acuerdo Que buen marketing Y así las cosas Eso Pues bueno Como sea Aplausos al doctor Madrigal Aplausos por millones Ojalá venda bien Por eso Y si no Pues por lo menos De unas risas Pero bueno Y el último abrazo Que tengo para ustedes Hoy Cosas que justo Les quiero compartir Que me he topado Que sucedieron durante la semana Es no más Una micronoticia Pero la verdad Es que como llegó A mí por alguien Creo que O sea Me siento bien Al ponerlo aquí Porque la verdad Es que esta persona Tiene por qué Estarme dando este contenido Y estoy hablando De otra vez Del espectacular Linkzak Quien me ha pasado Datos acerca Justo de las apps Que desarrolla El gobierno En la Ciudad de México La vez pasada Que les hablé De Linkzak Hablé acerca De una app Que se promociona Mucho del lado De gobierno Que es mi taxi Que es esta app Que tiene información De taxistas Para que todos Estemos seguros Y estas cosas Y resulta que es súper hackeable Que cualquier persona Puede ingresar información Que no valida Y mil problemas Entonces justo De nuevo Como si fuera Mi hack 2 Linkzak Habla Acerca de una app Que se llama Mi policía Que es una app Justo para Entre otras cosas Poner denuncias Y entonces Abre un hilo Donde La destroza Básicamente Entonces Haz una denuncia anónima Que pues bueno Eso sí No se manda Ningún dato adicional Que te piden Pero luego El tema Es que en lo que hace La denuncia Se percata Que bueno Se puede falsear La ubicación No pasa nada Pero luego Para validar Y verificar Esa denuncia O sea Para consultar El folio Resulta Que no validan Si tú eres Quien puso La denuncia Entonces Puedes ingresar A cualquier folio Con cualquier número Lo que quiere decir Que tú básicamente Puedes cambiar El número Y puedes Sin autenticación Alguna Asomarte Por cualquier Otro folio Que haya puesto Cualquier otra persona Entonces tú puedes Sin problema Entrar Y checar Todas las denuncias Que se hayan puesto Contra El servicio De policía Y entonces Ahí vas a tener Nombres de policías De personas Direcciones Si tú eres Si tú eres una persona De pocos escrúpulos Podrías estar Levantando esta información Para hacer algún tipo De análisis De cualquier cosa O buscar nombres Como que Qué peligro Qué miedo Me dio mucho miedo Y entonces justo Le di luz Y la verdad es que Estuvo más o menos Vida por un ratito Pero pues como dice No es el gobierno Quien te dice Cómo es de cumplir con la ley No empieza por el ejemplo Y pues nada Da mucha rabia Y que pues además Esto rompe justo O sea que el gobierno Ahora mismo no cumpla Con la ley De protección De datos personales No es como que Me parece Este un gran Pequeño y mediano Escándalo Es porque estas apps Suelen ser hechas Justo como dice El Tarkat Es con las patas Entonces Pues eso pasa Este Y se los quería compartir Entonces eso que hay Como calidad de abrazos En fin De developers flojos O como dirían Los desvelopers Pero bueno En fin Ricardo Ibarra Deja un abrazo financiero Muchas gracias Muchas muchas gracias Ricardo De verdad Muchas gracias Adrián Alvará Dice un gif No sabe que se podían acá Puedes Pamela Scorza Dice piñas 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 Por eso aparecen Piñas En el chat Marcus Beto Dice yo quiero Agrandarme La tolerancia A los patos Castros Ándale La guía LGBT Dice que le gusta Muchas gracias Dali Peña Te dice Error del que Desarrolló la app Sí Y pues también Ahí sí Como el La foto De la persona Que puso Un sticker En un espejo Que dice Te ves bien Pero ves es con Z Y entonces decía Alguien lo escribió Luego alguien lo editó Luego alguien lo mandó Imprimir Luego alguien lo llevó Al espejo Y lo pegó Y todavía nadie Se dio cuenta del error No me explico En fin Pero bueno Brian Rose dice Llega hasta ver Las series superhumanos Que salen en 2010 De Stanley No y debería No una también Ahorita en Netflix De este No O bueno Pues quizás estoy confundiendo Con Inhumans Pero bueno En fin Todo eso Este En nuestra sección Cita De abrazos Leo sus comentarios Y voy para lo próximo Voy a platicar Un poquito más De las otras cosas Que tengo para ustedes Dante Flores dice Mi esposo y yo Te escuchamos Creo que esa pleca Tiene audio No Si Esa pleca Tiene audio Y me jodí Entonces la voy a repetir Voy a Hablar de lo próximo Vamos a ver Con lo que sigue el show Este Y Dante Flores dice Mi esposo y te escuchas Mientras hacemos la comida Muchas gracias Muchas gracias Por ser parte de esto La neta Pero bueno En fin Dice Un gran abrazo Gracias por estar acá Carina ¿Qué puedo decir? Que no es Que no es Este Pero bueno En fin Este Traigo una sección Que se llama Me explico Así no más Pones imita Dos o tres cosas Que voy poniendo En Twitter En la semana Que luego levantan Suficiente discusión Como para que luego Digan ¿Qué te pasa? ¿Por qué publicas Estas cosas? Que me escriben Muchas veces por DM Y es como tan frecuente Que ahora ya Ya se volvió Un tema cada semana ¿No? Entonces pues bueno Todo esto comenzó Con el desmadre de Starbucks De hecho Y es que puse un tweet Donde Hablaba Justo acerca De cómo a mí A cada rato Me piden fotos De antes ¿No? Y esto siempre me causaba Mucho ruido En contra De mi transición Evidentemente Públicamente transgénero Y me presento así Y nada ¿No? Así es mi vida Pero como que A veces La gente se enfoca Mucho en Como la Ingeniería De la transición ¿No? Oye Y entonces Como que cirugías Y entonces Que te maquillas Todos los días O solo Y a ver Es más Hay gente que viene A entrevistarme Y me pide Tomarme fotos En el espejo Maquillándome Y es de Es que el maquillaje No es lo que me hace Mujer Me explico Y no debería Aunque hay gente Que le pone ese peso Y va Aquí se vale Pero pues como sea Siento yo Es que ahí no está Y entonces Como que me salta mucho Porque a cada rato Quieren fotos De antes Para comparar ¿No? Y el motivo por el cual Me salta No es porque Me quieran comparar Con mis fotos De antes Si no es porque Yo siempre pienso Wey Todo el mundo Tiene fotos De antes Que no quiere Compartir ¿No? O que Donde se ven Diferentes Como que yo digo O sea Tú querido Señor Don periodista Muéstrame No sé A ver Muéstrame tus fotos De la prepa Y a ver Si eres la misma Persona Me explico O tú también O sea Todo un transición Sobre todo es de la prepa ¿Saben? Entonces pues nada Pues un tweet justo Donde decía Esta es una foto Una foto mía Este hecho es en el grado Solamente porque No les pedí permiso Corté a mi papá Que está aquí a la derecha Y a mi hermana Que está aquí a la izquierda Solo porque no les pedí permiso Entonces prefería ahorrarme ¿No? Pero pues una foto Que le tengo mucho cariño Pero pues así me veía yo El día de mi grado O sea Camino a la universidad Supongo que es el último día De la prepa Y puse una foto Más actual Y entonces me comenzaron A mandar ustedes Sus fotos Este Ahí está Ya se fue Monse Pero bueno Me comenzaron a mandar Sus fotos Este de la prepa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Elisa ¿Qué te pasa? Esto Porque justo Estas fotos Pues la neta Si hablan un poco Bueno Dicen Echera Es la excepción Que va Si hablan un poco De cómo la neta Neta Todo el mundo pasa Ahí está Ahí está Ahí está La pastel Cocoa Pasa Pasa por cambios Me explico Como que No sé Agradezco mucho Que esto haya pasado Y me explico Solamente porque Este Gracias Porque siento Que este tema De que Mi transición Escandalice Es porque A la gente Le salta El tema De que Normalmente No ve Alguien Cambiar de género Está este meme De Siempre deberías De pelarle Los flaquitos De la clase Entonces muestran Un vato muy flaco Y luego muestran Después de transición Como ya no Pero bueno En fin Marcos Beto Dice Mis fotos De cuando trae La unis Soy una de fecio No te preocupes No te preocupes Que para eso Este Hay Este Recalentado Pero pues gracias Por estar acá El y 10 Dice Me encanta ver Tus entrevistas Pero entonces Casi siempre quieres Quieren ignorar Mi carrera Y se enfoca En estas transiciones Es verdad Sí justo Es el tema Y de nuevo No estoy en contra De hablar del tema trans Hay que hacerlo Hay gente que La neta Eso es lo que quiere ver Quiere una persona trans Hablando en público Y ya Se acabó Pero del otro lado También Me rebasa Como Domina Así las cosas Y entonces Como que Pues siento que se le En fin Edicel dice Me voy a ir A la una de la mañana Descansa Rocío Hernández Es increíble Muchas gracias Rainbow David Dice Nos vemos en el recalentado Tengo que desengordar Que te pasa Elisa Así en la neta Estoy una nerd Es lo que eres Familias Dice Yo tenía un compañero trans Que estaba empezando Con hermanos Unos compañeros Le pidieron Con vestido No mames Siempre se enojaban Cuando solo son Como chicas LinkedIn me pasó Algo similar Cada que yo Que perdí 40 kilos De peso No te preocupes Mauricio Chávez Dice Que tal Las fiestas De tu vecino Mis vecinos Son muy sexuales Entonces cuando Hacen fiestas Se escucha Mucha actividad Y pues nada Pues que te digo Ojalá que la pase Muy bonita Y así Pero bueno Solamente les quería Compartir eso Me explico Este Y hay un buen De fotos de antes Acá tienen las fotos De hasta Wey hasta Chuck Pereda Le entró Wey Que bonito Entonces muchas gracias Muchas gracias Por Este José Raúl Zúñiga También le entró Wey Ahí ven Actualmente En HBO Latinoamerican Agotados MX Estuvo un sexenio En la sopa Wey Y ahí está posteando Entonces pues eso Como que nada Le trae mucho Como cariño Este hilo En general Porque Pues esto es De nuevo Este cuento Que les traigo Yo de que De que todo el mundo Es trans En fin Sal Sal Castrita Dice Me gusta También No han recalentado No es lo mismo Muchas gracias Por eso También se hace En vivo Karen Me doy pena Con mis fotos De la prepa Karen Dice A mí Lo que me sorprende Algunos medios Es la genitocentralidad Esa es verdad Esa es verdad Adrián Alvarado Dice Muy sexual Y me recordó A la mujer Que dice Yo soy sexual Ahí está Este camotero Que pasa Anunciándonos La hora Nomás Pero bueno En fin Este eso Es Este lo que es Y pues Nada Sigamos avanzando Un poquito Con las secciones Que hay muy poquito Nomás para ir cerrando El show formalmente Pero Solamente les quiero decir Que Tengo dos recomendaciones Para ustedes ahorita Caro dice Yo quería tamales Oaxaqueños Hoy No camotes Este Uber Eats Oaxaqueños Me encanta Una mujer trans en la cámara En todos los derechos No importa si eres trans Entonces Sí Es chido Es chido No Yo le doy la bienvenida Al ir a hablar Estas cosas Pero bueno En fin Dos recomendaciones Que tengo para ustedes Hoy Cosas que Nada más siento Que creo que pueden ser bonitas Si ustedes le echan Este Ganitas a lo que yo digo No tienen por qué ir a verlas En lo más mínimo Pero se las recomiendo Y la primera Es una que viene Desde el corazón Que es una que No puedo no hacer Y les quiero hablar un poquito De Star Trek Y es que tenemos Una nueva serie de Star Trek Que se llama Picard Entonces ya les hablé de Picard Un poquito antes Star Trek en particular Es una serie que me llega Justo Justo al fondo de mi corazón Porque despierta dos temas Que para mí son vitales Para la apreciación De la vida Como la llevo hoy Uno Es En el futuro Si la logramos No saben lo importante Para O sea Creciendo Lo importante Que me era ver esto En una historia De ciencia ficción Porque en la ciencia ficción Les encanta destrozar el planeta En un futuro distópico Cuando ¿Sabes? Después de la tercera guerra ¿No? Cuando por fin Los humanos Y entonces ¿No? Y como que Eso lo hacen Porque a nivel de O sea Si quieres predecir el futuro Pues entonces Si eliminas a la humanidad Menos al 10% Que sobrevivió Entonces las historias Que puedes hacer Son mucho más cortas ¿No? O sea Como que no tienes que crear Todo un universo Sino solamente Lo que sí sobrevivió ¿No? Entonces hace sentido Pero al otro lado Como que también deja de lado El optimismo Y entonces Star Trek en particular Como serie Habla mucho de eso Y le tengo mucho cariño Porque Picard Además es una serie Que quiere revivir Algo muy profundo Que Star Trek Ya no traía muy de corazón Que era este Como análisis Acerca de la moralidad De ser personas Con poder Este Hegemónico Y entonces Esto también es una conversación Que yo creo que es muy bonita De tener No sé qué tan buena Resulta ser esta serie Les invito a que vean Star Trek La nueva generación Que salió en el 86 Que la traigo O sea A esta altura casi que tatuada Pero pues sepan Que esto sucedió Tuvimos un episodio ahorita Y está en desarrollo Entonces pues O sea Digo La historia está en desarrollo Entonces pues no les puedo decir Más que solamente Que hubo un episodio Y ya Y el episodio Pues fue como el pleno Pero bueno En fin Fue un muy buen primer capítulo Le tengo mucho corazón Igual se lo tendría Porque es Star Trek Pero quiero que sepan Que esto existe Y si es no lasco Dice Hola Hola Alfonso Quiroz dice Pues mucha gente Que les interesa Más hechos por ofrecer Ok Armadillo dice La serie que más esperamos Que si la referamos En el futuro Si total De acuerdo Y dice Chinito Camotes Con lecheras Y canela Anda Exacto Dice Alfonso Que si no vuelto a dar horóscopos No debería Debería Dar horóscopos futuristas Pero bueno La segunda recomendación Que les tengo para hoy Es una rara recomendación Porque normalmente No hablo mucho Este tema Y es de un comediante Alex Fernández Es un comediante Conocido Espero que sepan Quién es Y si no Vayan y vélo Que acaba de lanzar Un nuevo especial En Netflix Es un segundo especial En Netflix Que se llama El mejor comediante Del mundo Ahora Que es lo bonito De la historia De Alex Fernández Que como comediante Primero que todo Se formó enteramente En línea Él trabajaba Voy a decir Nestle Pero era Trabajando en un espacio Corporativo Creo que en marketing Y básicamente Se aventó a hacer comedia Y es no bueno Es espectacularmente bueno Porque tomó esta actitud Que muchos artistas Les he visto tomar Y les hace personas Muy exitosas De yo solo sé hacer esto Y es lo único Que voy a hacer Y entonces Era imposible Era un open mic Sin topárselo Y todavía un poquito A veces Y todo lo que hacía Lo grababa Y lo subía a redes Entonces tiene una O sea Trova de materiales Publicados Tiene un podcast Espectacular Que además Me dijeron Es que es el podcast Más escuchado De Spotify Yo que Por lo menos Supongo que en español Entonces bueno El caso es que acabo De lanzar Un especial de comedia Y la otra cosa bonita De Alex Es que es listo Desde su acercamiento Por ejemplo A género A las situaciones De género Y a las situaciones De clase Y entonces no abusa Como tantos comediantes Que les encanta solamente Hacer chistes De mujeres Mal Hombres Chichis Este Caca Pipi No O sea Como que es muy normal Este De escuchar Entre los comediantes Pero bueno En fin Dice Caro Era Godín De corazón Exacto Dice Ventalto Creo que dejó el podcast No creo Aquí Qué lástima Pero bueno En fin Dice Jonathan Espero tu especial Espero poder hacer un especial Exacto Sería espectacular Pero bueno En fin Y eso es todo lo que tengo En recomendaciones Para ustedes Voy a poner una vez más La cortinilla Que ya vi que la cortinilla Abusa un poquito Porque debería tener Varias cortinillas Ahora que lo pienso Pero pues bueno Estoy justo Estar terminando Mi paquete gráfico Pues bueno Por último Justo Mi última sección Del día Que es un pequeño Lo que yo llamo Repaso latinoamericano Entonces Me gusta hablar Un poquito acerca De lo que sucede En latinoamérica Porque estamos Porque también Una colombiana Hablar Y porque un día Haciendo los temas Para Roja Me percaté Y es importante Hablar de todo Lo que pase También al sur Porque si no Nos perdemos Solamente con las noticias Locales Y a lo mejor Esto puede levantar Algo de interés Y además Hay mucha gente Que consume roja Que no está en México Pero bueno En fin Dice Carola No sabes Que seguimos Junta Dice Por fin Un comiente Que hace Comedia Bien hecha Totalmente De acuerdo Y pues bueno Quiero hablar De dos noticias En particular O tres De cosas Que están pasando En latinoamérica Para que tengan Muy presentes Ahorita Argentina Chile Perú Que pasó Pero ahorita En Twitch Digo No más Por dejar de lado Más bien Que ahorita Viene un desmadrote Potencial En Venezuela Y está Bien Bien Pinches Loco Porque Justo La semana pasada Les hablé De cómo Mike Pompeo Representando Estados Unidos Fue a Colombia Para platicar Acerca del cómo Potencialmente En Venezuela Hay nexos Con terroristas Internacionales Como Hezbollah Y entonces Se generó Una cantidad De plática Del cómo Primero que todo Ya saben También Llegó a Estados Unidos Y comenzaron a hablar De terroristas Entonces también Queda este Como roto No es de güey No hay otra excusa Saben Como que Que lo próximo Que van a decir Armas de destrucción Masiva Pero como sea Esto también Despertó un chingo De pláticas Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué va a suceder? Juan Guaidó Que por si no saben Bien qué está haciendo Ahorita Pues Juan Guaidó Todavía sigue O sea Sigue siendo El presidente Encargado de Venezuela Es como se presenta En su cargo Está haciendo una gira Donde de hecho Fue a hablar Con una cantidad De gente Por fuera De Venezuela Y este Presidente Con Justin Trudeau Y platican Acerca la necesidad De consolidar Acciones internacionales Para defender Los derechos humanos En Venezuela Curiosamente En las cosas Le tengo Raro sentir Esa la posición De Juan Guaidó En particular De entrada Pues sí Es básicamente Quien constitucionalmente Se le permite Ser su presidente De Venezuela Pero que además Parte de Lo que me salta De toda esta historia Es que parte De su como que Defensa O lo que lo valida Es que tiene Mucha asistencia Internacional Me explico Como que tiene Mucha gente Desde afuera Que le dice Sí, tú sí Y Maduro no Y entonces Me salta No más Que técnicamente Deberían de ser Los venezolanos Quienes eligen Y quienes controlan Saben Pero es como Es raro de decir Es como que El poder de Guaidó Es que Tiene el apoyo De los no venezolanos Pero no obstante De todos modos Pues quizás Es el único modo De hacerlo O quizás tan complejo Lidar con esto Porque Maduro El otro presidente De Venezuela Controla A las fuerzas militares Y controla El petróleo Y controla Básicamente Esta otra esquina Del gobierno Quienes están cargando De que la rama Por así decirlo Lo que hace Juan Guaidó No exista Ahora no obstante Cuando está escribiendo Guión para este show Antes de arrancar Sale a luz Esta noticia Que Maduro Parece que está analizando Privatizar la industria petrolera Esto es Esto es Esto es de ahorita ¿No? Y no más El considerar Que esto sea una realidad Es pesado Porque entonces ¿Qué quiere decir Que la quiere privatizar Y quién la ha invertido Y entonces ¿Para dónde va esto? Y pues parte del motivo Por el cual lo quiere hacer Es porque justo parece Que el desplome económico Si le pesa Y es raro de considerar Porque esto va En contra de La posición De lo que se supone Que es Como que este Oro chavista ¿No? Ahora Según tengo entendido Chávez no fue Quien nacionalizó El petróleo venezolano Pero de todos modos Pues Chávez se encargó De que el petróleo Fuera de los venezolanos ¿Hace sentido? Entonces es raro De ver todo esto Como que La discusión De lo que pasa Con Maduro Por un lado Y lo que pasa Con Guaidó Del otro lado Es que Siento yo que No hay nadie Manejando Venezuela Sino que son Literal Diez personas Todos por fuera Y entonces Están usando a Guaidó Para hacer un potencial Este Como dice Pejeta En su gusto Golpe de Estado blando Pero Con luces De que Venezuela Tenga nexos internacionales Y al mismo tiempo Otros poderes Están moviendo Maduro No sé Como que se hace ver Así un poquito Para rematar Con todo este Mere que tenga De cosas que están sucediendo Justo Los colombianos Comenzaron a hacer Ejercicios militares Conjuntos con Estados Unidos Perdón Entonces son Ejercicios estratégicos Multinacionales Donde Mostraron las escenas De Paracaidistas Colombianos Y estadounidenses Entrenando Para lo que podría ser El Tomar Venezuela Aunque lo presenta Como una situación De seguridad Donde vamos a Defender un aeropuerto Y estas cosas Puede ser que No más por un lado Digo Hay todas esas historias De cómo hay presencia Militar rusa En Venezuela Entonces capaz Si Estados Unidos Lo que está haciendo Es que se está acercando Con la gente vecina Aliada Para decir Ey Solamente te quiero decir Que si quisiéramos Pues aquí estamos No puede ser Como el rol También da mucho miedo Que exista esta tensión Como que es raro De considerar Colombia en particular Si ha tenido muchas Ha tenido muchos momentos De recibir apoyo Y de recibir guía militar Estadounidense Para muchas cosas El plan Colombia en particular Que luego Es otra historia Pero Pero en este caso En particular Solamente me salta Nomás el ver Que Capaz si vienen Cosas complejas Para Venezuela En corto Nomás porque Están enfrentándose A su desplome Económico Y es lo único Que les tengo A ustedes Como para esto Del repaso Este Latinoamericano La verdad es que Entre historias Acá lo que va Me saltó Que todo esto Este pasando Ahorita Dice PG también Se ha puesto Que mandara Más milicia A Rusia A Venezuela Ojalá no Ultracad dice Por favor Martillazo A Gerardo Lleva muchas Advertencias Este Si caro sigue por ahí Este Si no Este Dice Adrien Alvarado El Irán de América Ultracad dice Son pandillas Peleando ese país Los ciudadanos Este Adrien Alvarado dice En México Que te coja el sueño No es tan chido Pero bueno Eso Solo Yo Aquí solo por decir Pero bueno En fin Igual Hices chido También Pero bueno El caso Eso es un poquito Todo lo que tengo Para ustedes Y con eso Cierro mi show Formalmente A por la cortinilla Intensa Una vez más Me gusta mucho Llamar la cortinilla Intensa Pero bueno Y nomás por repasar Todo lo que ha sucedido En este show Este Fue bonito hablar De La prima Pastrana Julia Pastrana De paso De nuevo Gracias Al Hígado De Pato Por compartirme Esa historia La neta Luego también Este Nada El tema De La modificación De cuerpos Y como todo este potencial Genético Que tenemos Que no se explora Porque está mal visto Mejorar el cuerpo Y aún así Todavía hay ciencia Que lo hace Pero saben Como que sería chido Si fuera culturalmente Deseado El querernos Mejorar siempre más Como que quizás Hasta donde nos llevaría Pero bueno Hablamos acerca De cómo Muchas empresas Te buscan Por tus datos Para vender Y eso es un Proto tema Para Roja La ciencia Atleta Mojo Vision En Mandalorian Con sus pantallas El doctor Madrigal Las apps de gobierno Sus fotos De la prepa Que fue muy bonito Compartir acá Picard Alex Fernández Colombia Venezuela Y pues con eso Justo nada Me quedo aquí Con ustedes Un ratito más Llevo al aire Dos horas Y nueve minutos Lo cual para mí Es todo un logro Porque yo normalmente Le papaloteé Un poquito más Al show Y traigo como noticias Que en últimas No sé si valga Pero no me gusta Un Roja Un poquito más Como al grano Espero que les haya Llevado bien Por buen camino Este Y pues bueno Nada Leo sus preguntas Dice ¿Qué le gusta Cómo se presenta Roja ahorita Gracias Me recuerda El opening De Naruto Caro dice ¿Viste la resolución De la Suprema Corte Para empujar Legislación De cambio De identidad De género? Wow No Creo que de lo que Estás hablando Es la Suprema Corte Está discutiendo Si el tema De baños Y si se puede Y debería discriminar La gente Por género En el tema De baños Y esto Porque Podría tener Implicaciones Pues complejas Acerca de Quién puede entrar A un baño Y no estas cosas Y entonces Solamente Lo que quieren hacer Es realmente Dejar el camino Libre Para que si alguien Quiere legislar Tener baños Sin género Pueda Creo que por ahí Va la cosa Pero espero No estar Perdón Me termino Carlinando Fuera de ti Esto Edgar Rigo Dice que le gusta Muchas gracias Paula Macilla Dice que le encanta El trabajo Muchas gracias Jazz Rodríguez Dice que le pasó El bote de colores Está bajo rediseño Lo estoy volviendo A pintar Muy probablemente El próximo show Vuelva Quiero cambiar Lo que hago Con el bote de colores Me gustaría Hacer un poquito Más Como que Impro más Dedicada Entonces pues así Ultracad dice Soy fan de Patrick Stewart Haciendo Macbeth Si eso es verdad Julio ¿Qué opinas De lo que hizo Jessica Yanif? No sé Quién es Jessica A ver Jessica Yanif A ver si Me topo Escribí todo mal Yanif Truth about Jessica Yanif Begins to emerge Este Esto es una persona Trans Ok aquí está 14 de agosto Del 2019 ¿Qué les pasa? A ver Ven nomás esto Yo googleando Una mujer transgénero Con tribunal de derechos humanos Por las negativas De revisar Un depilado brasileño Luego Este Yanif El hombre trans Que pidió Que le rasuraron ¿Qué pedo? Lo que es el sesgo Qué locura Pues justo Claro Ok A ver Cuando se trata de Todos estos temas De si le dan servicio O no a la gente De la diversidad Como tipo Este debate Que creo que Va todavía Camino a la corte Suprema estadounidense De si se pueden Si puede alguien Negarle servicio A una persona Por motivos religiosos Y entonces Creo que no le querían Meter un pastel De bodas A una pareja gay Solamente me dan Como este Horrible sentir interno De cómo Y si los obligas Lo harían de la chingada Me explico Como que O sea Pues sí Evidentemente No puedes discriminar O sea Tú no puedes decir A la gente Que no Pero del otro lado Es un Como que Yo prefiero saber Que quien me atiende Es homofóbico O transfóbico Porque entonces Saben Te escupen en la comida Hace sentido Como que Digo Metafóricamente hablando Como que también Si no te quieren hacer Es que no te lo den Y ya No Como que prefiero Prefiero que de entrada Me digan Güey Yo soy Yo soy una persona Que tengo pedos Con atender Con atender a norteños Güey Entonces pues tú como norteño Ya no vas Y a la chingada Que se joden Y que no tengan Mi negocio Pero bueno Justo el tema Es ese Como que Es lo único Que me da Es mi único pendiente Con todas esas cosas Porque en realidad Pues por supuesto Que está De la chingada Que el servicio Que eso sea selectivo Y además El tema Es que si se le da Digamos que tantita cuerda A los poderes Egemónicos Para que puedan hacer Estas cosas Como que si se legisla Si Si pueden discriminar Por este Religión Entonces el día de mañana Güey Se dan rienda suelta Y comienzan a discriminar A todo el mundo Y ya Darío Prado dice Solo un saludo La verdad fue bueno Escucharte un día Que no fue tan bueno Para mí Gracias por estar acá Y espero que mejoren Todo mañana O después Elidias dice Lo que pasó con ellos Es que fue a varios lugares Y muchos le dijeron que sí Pero yo busco a quien les dijera Que no Y los demando Pues bueno Kareli dice Extrañaba Hola Saúl dice Yo entro al baño De hombres vestidos de mujer Y me vale Anda Iris no lasco Dices Pero sos este rojas Y por supuesto que sí Caro dice Hace un par de días Emité una resolución Para forzar el tema De cambio de género en México Ah sabes que Ya sé que estás hablando Caro Es que si Están haciendo lo mismo Que hicieron con el matrimonio igualitario Que es una resolución Por parte de la corte suprema Para decir Esto se puede hacer Y entonces ahora Con eso Los estados Lo pueden comenzar a usar Para avalar en contra Igual que el matrimonio igualitario Que creo que así lo entendí Y honestamente No sé más Entonces no me quiero Clarar más con eso Pero espero Espero haberle finado Oaxaca Guilar dice Los derechos universales Son para todos los seres humanos No importan de un raza Colores Totalmente de acuerdo Alfonso Quiroz Dicen las joyerías No dan anillos a parejas Del mismo sexo Sí, esas cosas Entonces como que Eso Es un tema Es un tema Por un lado Está de la chingada Evidentemente No lo deberían de hacer Y del otro lado Como que A mí me rebasa Que en este mundo capitalista En el que vivimos Exista tanto rechazo A maximizar tu capital ¿Saben? Miren Si tú eres una empresa capitalista Que está enfrente De la venta de maquillaje ¿Por qué chingados Han demorado tanto En decirle al mundo Que todo el mundo Puede usar maquillaje? ¿Saben? O sea Si tú vendes labiales Yo no entiendo Por qué en los ochentas Alguien no dijo Güey Labiales para hombres Y que sean las mismas gamas Que las de las mujeres Para que no tengamos Que hacer dos gamas diferentes ¿Me explico? Y ya Como que Y entonces ¿Cómo se hace eso? Pues nada Un chingo de comerciales Anuncios No sé qué Y lo normalizas Como que me rebasa Que existan empresas Que prefieran no vender O prefieran no hacer Solamente por defender Un fin O sea Es como Están idiotas Por muchos sentidos Y estoy hablando Solo desde lo capitalista Y no Pero bueno En fin Dice Octavio Mendoza ¿Qué opinas de la bruja Texcoco? Le tengo mucho cariño Acaba de lanzar música Creo Creo que acaba de lanzar un video Es el espacio incluyente Hacer crecer El empresario pro LGBT Totalmente acuerdos El que discrimina Pierde De hecho Tengo por aquí atrás Un libro Que habla de Cuánto dinero Pierden las empresas Por permitir la discriminación Y es un chingo Paula Mancilla Dice Supongo que a la gente Le falta sentido común Pues la ironía Es que el sentido común Es el sentido menos común De todos Y así las cosas Este Pues a ver ¿Qué otras preguntas Tengo yo por acá O que no haya atendido Dice En canto Y si no las caballan Te he dicho que espero Que sea este error Creo que ya lo había respondido Pero bueno Tutix dice Ya llegué tarde Ya terminó Ya estamos cerrando el show Si Paula Mancilla Dice Mucho sentido común Para la igualdad O para la diversidad En fin Así las cosas Dice Paola Mancilla Te admiro Me gusta como hablas Y porque Porque te entiendo Cada palabra Gracias Paula ¿Sabes? Dice El maquillaje es vanidad Las mujeres Nos vemos más bonitas Naturalmente Fin Eso es verdad Estoy totalmente acuerdo con eso Pero aún así Son empresas que venden maquillaje Me explico Como que igual En fin Oaxaca Guilar Y hablando de líneas Sería muy bueno Que lanzaras una línea de maquillaje Pero no mames A duras penas Me puedo maquillar Yo no uso perfumes En de Rigo Dice Por eso Jeffree Star Tiene tanto éxito Totalmente de acuerdo De hecho Jeffree Star Y la cultura De esta gente Que se está presentando Así que vive así hoy Para mí es lo máximo Yo como que Hubiera la vida Por tener Gente así En mi radar Creciendo ¿Saben? Como que No más saber Que hay gente así En el mundo Y ya Y es que el tema Es que sí existían Desde antes No con tanta presencia Pero ahí estaban Y nada Pues que ojalá La banda LGBT Del futuro Sea Güey Requete Futurista Jorge Marrón Dice ¿Qué piensas Del accidente Del basquetbolista? Este es el basquetbolista Que era violador ¿No? Este Entonces pues eso Mucho hay que hablar Acerca de cómo En algunas entrevistas Él había hablado De buscar Tener ese helicóptero Para poder pasar Más tiempo Con familia Y chocó Con familia Entonces es como Un poco como Trágico todo eso Mucho que hablar Acerca de Cómo se levantaron Tantas Fotos Y cómo se publicó Mucha información Acerca de las personas Que van en el helicóptero Antes de que La policía Lo validara Lo digo porque Entonces hubo Historias De gente que se enteró Que sus primos Y tíos habían muerto No porque la policía Les haya avisado O algún sistema formal Sino porque Literal lo vieron En un sitio De chismes O en un meme También Entonces eso también Es un poco rudo ¿No? Como que En fin Pero pues del otro lado Pues tú tienes que validar Que quien estuvo ahí Si era esa persona ¿No? Psicólogo Dice a mí Me trapo el maquillaje En el que me di cuenta Que ser feo es opcional Los hombres también Pueden usarme aquí Totalmente de acuerdo Y espera No usar maquillaje No te hace feo Sabes Es como que tampoco Es como Es un tema de vanidad Y es chido Y así las cosas Marcos Beto dice Ponte un tinte de pelo rosa Mexicano Tuve A ver Va a ser difícil de encontrar Pero A ver si busco Tuve rosa Rosa por un ratito Pero va a ser difícil Y hay dos o tres rojas Donde lo tuve Porque fue un intermedio Porque entre ser la roja Y ser la güera Hubo rosa Pero sí Algún día debería volver al color Y así las cosas Dice Ok Me dio Follow alguien En este mixer Muchas gracias Ok Bueno ¿Qué más tengo por ahí? A menos que tengo más preguntas Creo que voy a ir cerrando este show Muchas gracias por acompañarme Muchas gracias por ser parte ¿Qué implica que Ok Dale y piñate dice Acerca de lo que De la noticia maduro ¿Qué implicaría que privatice el petróleo Y traería algún beneficio a Venezuela? Es una buena pregunta Ok Ulises me dice Que acaba de asesinar un chiste Este Perdón Es que cuando estoy al aire Trabajo a media maquinita Tengo dos neuronas menos Pero está nerviosa Volviendo al tema De Maduro Y la privatización El tema es que Puede ser beneficioso No depende de su punto de vista Literal político Acerca de lo que piensen ustedes De petróleo privatizado Por un lado Puede ser muy beneficioso Porque si la petrolera La controlan Empresas exteriores Entonces Esas empresas Están enteramente dominadas Por el capital Lo cual quiere decir Que tienen fuertes incentivos Para hacer que PDVSA Sea altamente funcional Del otro lado Esa funcionalidad De PDVSA No tiene por qué estar orientada A ser para el bien De Venezuela Entonces Le puede hacer mucho daño A Venezuela Aunque PDVSA funcione muy bien Y es solo el tema De perder soberanía Lo sorprendente aquí Es que el poder de Maduro Viene de que tiene El dinero y los militares ¿Me explico? El dinero es el petróleo Entonces Es como raro Que de repente diga Ah, yo quiero compartir esto Con otras personas Y a ver ¿Qué pedo no hay? Es de wow, wow, wow Qué raro Pero bueno Lógica computadora Dice Buenas noches Besitos y abrazos Besitos y abrazos Cabetril dice Llevo un tanto de tiempo En hormonas Y me prohibieron Todas las sustancias recreativas ¿Cómo lidias con eso? O sea Sin salir de la línea De lo sano Ok Como lidio Primero que todo Ok Explico un poquito Que es lo que pasa Suele ser que cuando estás En un proceso hormonal Sobre todo Un lugar muy formal Cris También lo aplica Lo primero que te dicen Es cuídate ¿No? Entonces cuídate Implica No tomes alcohol Este No tomes nada Que te acelere el pulso Y la verdad Es que tomar El proceso hormonal Como el mío De una persona Asignada a hombre Al nacer Este Que bloqueaste esto Y tomas estrógenos Te da muy muy mala circulación Y entonces ahí También entra en juego El pues entonces Güey No le juegues O sea No hagas un desorden Con lo que ya es mala circulación Pues tampoco No le añadas Otros problemas ¿No? Y del otro lado También el alcohol Por ejemplo Puede interferir Con los procesos hormonales Entonces también Por eso Eso por un lado Del otro lado Tengo amigas trans Que viven pedas High Que viven Pedas Pachecas Güey Y toman microdosis Para ir a trabajar Y ahí siguen su transición Güey ¿No? Entonces También del otro lado Solo No quiero destrozar Lo que te recomendaron Sino solamente Dejaron dicho Que lo que Te lo están diciendo Por tu propio bien Pero no necesariamente Tiene que ser la ley Entonces Ten eso en radar No obstante Si ya estás transicionando Pues aprovecha Güey Cuídate justo O sea Hacer ejercicio Estas cosas Llevan una vida sana Y te va a beneficiar Por un chingo De cosas De todos modos Transiciones Eso no me explico Así que como lidio con eso La verdad es que Yo dejé tomar alcohol Pero el motivo Por el cual Yo no tomo alcohol Es más bien Por algo así Como relacionado Como con la ansiedad social Un poco Como que A mí me cuesta mucho Tomar alcohol Alrededor de gente Y entonces Esto es un tema Y lo que pasa Es que tuve una situación De vida Que me alejó Mucho, mucho, mucho De la mota Yo antes tenía Yo plantaba mota En casa Y para mis amigos Estas cosas Y ahora Después tuve una situación Horrible Donde como que Ya la alejé Del total Entonces He vivido Como una persona Muy sobria Entonces Y para mí Es bonito Porque tengo Menos cosas Que controlar Yo Todo lo que tengo Que decir es Habrá como Lo puedas Encontrar Y cuando se trata De vicios Sea en el que sea Lo mejor que puedes hacer Es reemplazar Si tienes O sea Si estás tratando De fumar Puede ser difícil Porque hay ciertas formas De adicción Café también Pero cuando tienes vicios Mañas Y los quieres cortar Entonces Bueno Una de las estrategias Que funciona Es comenzar a buscar Otra actividad Que la reemplace Tipo Yo tengo ganas De hacer esto Pero no puedo Entonces voy a hacer Esta otra Y esta otra Ojalá Sea una positiva Ojalá sea Por lo menos Algo que te sirve Como para distraerte De la que quieres hacer Y entonces Cambias media hora De esto Por media hora De aquello Y ojalá A la larga Funcione Pero bueno Eso Dice Marcos Beto ¿Hay algún consejo Primera vez con Mota? Pues nada Controlado ¿No? O sea Mejor en casa Este Sabes Si es la primera vez Con gente Que confíes Y ya Y pásala bien No te preocupes Tanto La moto Es súper inofensiva Según yo Psicólogo Dice De la voz De la cúspide Que te maquilla Alexander Wow Pero Elisa Dice Trabajo en un corporativo Que ya hace 10 años Y era la única persona Abiertamente LGB Dentro de la empresa Eso me parece Siempre muy sorprendente De saber Pero bueno Dice Slim Si como botar un canal Como el mío Este Yo arranqué Haciendo streams Y así las cosas Dice El castigador Consejos para conquistar A chicas trans Quizás conquistar Dentro de ella Sea un tema Complejo Pero yo todo lo que quería Es aprender O sabes Como que ese tema De conquistar Me salto un poco Nomás desde La transfeminista Que traigo allá adentro Pero Yo diría lo siguiente Por lo menos Acércate a la cultura La gente Sabes Como que No hay nada más Complejo Dentro de la vida De la diversidad Sobre todo si eres trans Que el tener que explicar Todo el tema Entonces Si eres una persona Muy conociente Y ya Lo vives O lo traes Podría ser Deli Porque entonces Ya no estoy todo el día Como a la defensiva De Ah ¿Será que le digo Que hoy tome hermanas? Mi relación actual Es con René Que está en el chat Con quien hablo Hablo mucho acerca De mis hormonas Y es muy bonito Y entonces Eso como que El tema trans Digo Sobra decir Que no entres Con esta bandera De hola Vengo por Una mujer con pene No Eso Y considera que Por lo general La gente trans Depende de sus historias De transición Muchas veces Suena ser personas Muy tímidas Del que Puede que seas La primera persona Con la que están ligando Post transición Y eso tiene pesos Y raras situaciones Y entonces Eso es lo único que diré Pero de resto Acerca del cómo Hablar O convivir Con una persona Sobre todo Una persona trans Es Mientras menos sienta yo Que te tengo que explicar Cosas a ti Yo creo que Más le añado Pero me estoy inventando Todo eso Capas Y Eso Dice Ultra Katze Nuestro amigo Primero Gracias Slim Dice Salúdame Oli Saúl pregunta Por Matú Matú Está bajo el cuidado De alguien más Por temas de alergias Slim Dice Compra un canal Como el tuyo Hay varios tutoriales En YouTube Si quieres ver eso Ultra Kat Dice Dosis baja En lugar tranquilo Alguien sobrio Gracias Exacto Dali Peñata Dice Este rojo Me parece mini roja Ándale Exacto Ya no hace rato Pero bueno Dice Francisco Vaya a dar ¿Comprarías El Bot Valley De Samsung Yo creo que todavía Les falta un poquito Como que Están chidos Pero Yo ni siquiera Le he encontrado Usos chidos A Siri Más allá De la novedad No como que Hacer dos o tres chistes Y una semana De cosas Pero ya el recurrente No Entonces si Roma Queen dice Siempre es un placer Escucharte Aprender de ti Lo mismo Digo Y sobre todo Cuando te ve En Instagram Muchas gracias Dice Inclan Alvarado Luego te veo Luego te veo Jessica dice Volviendo Y si no las Cualquier aprendí a amar Tus uñas Te entendí Porque las tienes así Ya entendí Ah claro Si es que justo Está cagado Porque en los comentarios Alguien dice Alval Porque Ofelia Nunca se va a dejar Las uñas bien todas Y es porque Tocó guitarra Y entonces Quisiera tener Largas En fin Dice Mastersoft Alguna de la teoría De cuerdas Tendrá evidencia Experimental El día que podamos Medir eso Yo creo que Más vamos a saber De la existencia De la humanidad Actual En tantos otros lugares Que sería chido Pero sería rudo Dice Nos falta la pata Arocinadora Estoy totalmente de acuerdo Y Carole Ramírez Dice No fumo tanta marihuana Chinito Los dice Vamos a dormir Este En el Voy a hacer tarea Anda Slimzy dice Comprarías el iPhone 11 Tengo uno Ultracad dice Tengo las uñas cortas Por lesbiana Eso también es un motivo Exacto Dice Saúl Un Windows Phone 8 1 en 2020 ¿Qué opinas? Este What? ¿Qué es? No O no sé Digo Como que siento que Bueno Si tiene androides Supongo Es como cualquier otro androide Este What? Este Y ya Ultracad dice Recuerden los elementos De la armonía En My Little Pony Qué chido Y ya Dice Alfonso Quiroz Dejé la moto Se me murió el dealer ¿Qué es eso? ¿Qué clase de comentario es eso? No anden asesinando a sus dealers Pero bueno gente bonita Yo creo que eso es todo lo que tengo para ustedes hoy Este Y nada Voy a ir cerrando show Muchas gracias por estar acá Estuve al aire Dos horas Veintisiete minutos Es un récord Esto es un roja controlado Espero que les haya gustado La verdad es que también Si no La próxima semana vuelvo Con otro tema ¿No? Pero ya Dice Adelvaro ¿Por qué Fox Century Es anti LGBT? ¿Fox Century? ¿Estás hablando de Fox el canal? ¿Sabes? Como que Este O sea Fox Como plataforma Es una plataforma Desarrollada Para promocionar El partido Republicano Estadounidense Que tiene Esta Plataforma Que no suele ser A favor de la diversidad Pero bueno Entonces Puede ser que estás hablando de eso Y si no las cosas Espera que suba la roja Sube mismo No te preocupes De hecho Hay varias historias bonitas Acerca de la cadena Fox Porque Al parecer Nace Desde que Pierden Un presidente En Estados Unidos Por esto De no tener Buen modo de Hacer Como presión mediática Entonces Literal Crean un canal Que se dedique A apoyar A las ideas De partido Y esto está hablando 70s, 80s Y años después Tenemos pues Un problema Porque Es muy dominante ¿No? Entonces pues eso Así las cosas En fin Dice Nagisachi Buenas noches a todos En el chat Ultracadice Usa tu Que le gusta este show Muchas gracias Deslumbrante Bien Muchas gracias Gracias por estar acá Voy a ir cerrando show Ahora sí formalmente Y en eso justo Pues nada Este Gracias por acompañarme Gracias por ser Parte de esto A la gente que vino Desde el Facebook Digiboss Rosy Hernández Adelina Jiménez Dele Piñate Pancho Hermosa Dali Peñate Ya te había leído Rosas Nelly Alonso Adri Paniagua Llegó No lo puedo creer Adri Gracias por estar acá Muchas gracias Luis Fernández Karate Muchas gracias A Italofer Oaxaca Aguilar Beto García Inclaro Alvarado Muchas gracias A la gente que se conectó Desde el YouTube YouTube suele A veces olvidarse Algunos nombres Pero Adrián Alvarado Alfonso Quiroz Carolina Ramírez Chinito a los A los Karú Y si no lasco Jessica Solín Santín Rodríguez Eres una colección De nombres Jorge Abarrón Karen Yepes Ilza Sam Roma Queen Saúl Castruita Senático Ultarkat Evidentemente Evidentemente También Elisa Evidentemente También Caro Gracias por estar acá Ser parte de esto René Si sigues por ahí Te amo Gracias a la dibujanta A Ultarkat Gracias a Ricardo Ibarra Por favor A Sofira A Rafael Longines Reyes Gracias por ser parte De esto Y este Gracias también Por acompañarme Con todo Lo que tenga que ver Este show Pero bueno La gente que vino También desde el Mixer Gracias a Revionet Slims y Comet 2943 Balrog Y pues ahí también Estás caros Slims y Comet Sigues comentando Gracias a Nalemón Lejavi Perdón La Gaby Lejavi No La Gaby Vicariante Dan Gracias por ser Nada Chida De este show Y a la gente que también Se conectó Desde El Twitch Gracias a Adri BC Andrés Togazana Lógicamente Aten Aigen Bajo Senior Carduzi Cherry Monroe Commander Ruth Cristian Medina Daniel López 24 Dark Zephyroth Destin 65 Eléctrica Longboard Google Peter 00 K M S Miguel 007 La Debre Kion Bajo La Mi Rod La Tutix Chile Master Sofi 013 Megaxa Nagisachi Ranik Kaka 1 Red Dragon SSPS 4 El Kai Shikana Silver Knight 3 Sofía Alele The Dark Ness Vental Winsock X Kun 22 Yohandry Y también como siempre un abrazo Especialmente bonita que se conecta desde sus otras plataformas de apoyo y amor y cariño como lo puedes decir en el Patreon es un abrazo analógicamente Trine Patacón Sabernabé Cabeza Olmeca Francisco Godine Saque Rubio Rosabri Inis En el Twitch El tipo Yemaliv Yacaro Y a la gente que está en el YouTube suscrita como Sam Rijillo Sam Rijillo Jason Freddy Merchan Haston Yme Cuseta Arturo Ale Jenny Ramírez Divino Muchacho Fabian Ramos Julio Hurtado Edgar Riego Bruno Alfaro Tatuoso Leonardo Tejea Paster Coco Asira Strange Y así las cosas Pero bueno En fin Dice Alfonso Quieros Buenos comentarios De las personas Gracias por ser parte De eso Sacramel Dice yo falté Gracias Sacramel Por estar acá Gracias Martina Raga Beauty Gracias Dante Flores Ian Blue Gracias Marcus Beto Abrazo virtual Es monetizado Porque estás acá Y entonces Trae mucho cariño Amor Gracias Este Quien más Estuvo Para prohibir A En fin Nada Carlos Narva Espero que suba roja No te preocupes Este Creo que ya te había leído Con todo eso Vamos a ir con mensajes nuevos María Lascura Dice No te preocupes Aquí esto Por Marti Dice Saludos Besos Abrazos A todos Todas Todes Muchas gracias Por ser parte De esto Y pues nada Para todo lo demás Ya saben Nos vemos La próxima semana O cuando esté haciendo Los Los rojas Mini rojas Cualquier cosa Es que no me en redes sociales Gracias por acompañarme Los quiero mucho Y Besos Para todos Ultracad dice Feminismo interseccional Para todos Totalmente de acuerdo Los rojas Gracias por ver el video. 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 Gracias.